¿Qué tal amigos de BroDBG? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de videojuegos, BroDBG Podcast en su edición 201. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sabía que íbamos directo para la sentada. Enseña ese arte, güey. Está conmigo nuestro corresponsal de Televisión. Televisión. Un saludo ahí a la bandita, al buen Luis, que por ahí se lo toparon. ¡Luis! Y sí nos dijo, como te venía diciendo Joaquín, Nintendo Superior. Nintendo Superior. Efectivamente. Aficionado de los videojuegos. Es compa de Carlos, es compa de Carlos. Espejé. Oye, ya hay que hacer nuestra página de memes, así que se llame Momasos Brode. Ya le hicieron. Momasos de Brode. ¡Qué van años! ¿Cómo te venía diciendo, Joaquín? Ni se llama así. Está conmigo Manuel Tenedor. Un gusto, un gusto, muchacho. Buen día. Buena tarde. Buena noche. Oye, esa playera de allá atrás, este, exitosísima, ¿no, Manolo? Exitosísima. ¡Listísima! Han de quedar algunas tallas ahí todavía vagas, pero se ve que la raza Cartuchito Bootleg la recibió con todo el... Aparte, aparte, les llegó, les llegó, les llegó, les llegó tan pitera que traía mono de Battleborn, güey. Me enorgullece nuestra comunidad, güey. Me enorgullece que se nos suban a ese tren, sí, sí, sí. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Está también conmigo Adrián Hayabusa. Hola, culeros. Les habla el anticristo. Hola, culeros. Hola a todos, culeros. ¿Vuélvete a agachar, Adro? Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Hola a todos, bienvenidos. Aquí en el diente traes algo, Adro. No. No, les ha cubrido la dentadura. ¿Se siente con crema o qué? Así ya. Ya, sí, directo. Conmigo, Folky Rodríguez. ¿Cómo estás, Tierra del Valle? Que se oye muy bonito, Tierra del Valle. Muy feliz, contento, se viene una chinga, pero quiero ver muchos anuncios padres. Exactamente. Hoy vamos a seguir hablando de tres, muchachos, porque está también conmigo Miguel Asher Sandoval. ¿Cómo están, amigos? Seguro me trabo en segundos. Ahorita voy a estar... Ando en misión. Andas en misión. Hoy vamos a hablar de videojuegos un rato, porque ya por fin podemos hablar de videojuegos, güey. El güey, el güey. Bueno, vamos a hablar... Oye, Tierra, ¿ya llegaron los maletines de lo de la reseña de Ratchet? Ya llegaron los millones de billetes. Los primeros, los primeros. A ver. Mira, me mandaron. A ver, ¿ya te mandaron ahí este? A ver, ¿qué es eso? Obviamente no me la mandaron, me la compré hace muchos años. Te la mandaron, güey. Yo también dije, ¿qué traes? Ladrón de, ladrón de. O sea, la compré en un E3, ¿no? O sea, la compré en un E3 en la tienda, cuando PlayStation iba al E3, que todo parece indicar que tanto presencial como en línea... Le atinó, güey. No va a estar PlayStation este fin de semana ahí durante... Seguramente veremos juegos de Play 5, sí, ¿no? O sea, eso sí. ¿Colo Duri o ese ya tampoco? No, ese también dijo que luego... Activision dijo que en él... que luego nos vemos... Activision anda muy callado, ¿eh? Sí, pero normalmente Activision es por ahí de julio. Seguramente ahí más hacia... Pues como habías dicho, Tierra... No lo dijo bien, no lo dijo bien. Julio. No lo dijo bien. Es que tienes razón, Tierra. Aquí se cumplió el que había dicho probablemente. Que no van a estar y van a estar en Summer Game Fest porque Battlefield trae el deal con Xbox y ellos iban a estar en su conferencia. Y Call of Duty trae deal con Play. Entonces esos yo creo que van a estar en State of Play. Oye, y Overwatch, ¿con quién trae deal, Adro? Julio. ¿Con quién trae deal, Overwatch, Adro? Se queda serio, güey. ¿Con quién? Oye, mira, ojo y por fin... Hoy por fin revelaron... Ya cuando nadie juega... ¿Con quién, cabrón es? El shooter más fresco del verano, güey. Anunciaron que ya le van a poner crossplay al... Cinco años tarde, es para el 2022. Mira, yo te voy a decir... Cinco años tarde. Una de mis mejores amigas en la secundaria, güey. A ver, a ver. Jacqueline. ¿Ya qué, güey? ¿Ya qué? ¿Ya qué, güey? Jacqueline, güey. Jack Bracamontes. Ah, ok. Ah, ok, Activision. Cinco años. Ah, ok. Por cierto, Jacqueline Bracamontes anduvo con el que Kim Fonseca. O sea, eso, ese dato, Manolo, lo necesitaba. Oye, Jacqueline Bracamontes es hija de un director técnico, ¿no? Chuy de Jesús Bracabrón, él iba a decir, pero no. Bracamontes. Se me acuerdo que me la topé una vez en un evento de las... ¡Chivas! ¡Chivas! Ah, sí, es de Guadalajara, ¿no? Sí, ¿no? Sí, mon. Saludos a Bracamontes. Gran tema de podcast, Jacqueline Bracamontes. Nos ven, nos ven. Cuando eres o tocaya, si quieren también. Ya vas a poder jugar con tus amigos de Switch, este, Overwatch. Creo que nadie lo pidió. Nadie lo necesitaba. Nadie, güey. Tampoco. Güey, neta. O sea, lo vimos. Ahora que Adriel y yo fuimos a una tienda departamental, güey, otra vez nos pasó lo mismo. Entramos a un planetita a buscar juegos usados. Y nos vieron otra vez con cara como de estos pendejos porque están viendo esos juegos de ahí al fondo, culeros. ¿Qué están buscando, amigos? Y tal, yo estoy buscando No Man's Sky. No, casi no, pendejo. Nos hubieran dicho ya. Ahorita ya no, joven. ¿Cómo quieres comprar No Man's Sky? Güey, no lo tengo físico. No lo tenemos físico. Lo andábamos buscando. Y nos dijeron así como... Nos dijeron, no, pues nomás hay en tal lado y no sé qué. Y en eso vimos Overwatch y ya está como en 500 pesos, güey. No mames. ¿No hay una versión puteadona de No Man's Sky? Digo, una versión como un poco más completa. La de Xbox, pero tampoco estaba. ¿Cómo se llamaba, güey? La de la expansión, esa. Esa, esa, esa. Pero no la vimos, güey, tampoco. Y ya vimos también unas cajas. Vimos Rayman. Ahora que hicimos gameplay de Rayman Origins. Hay una caja, güey, que ya dice Xbox. No, Origins, yo lo tengo en todas versiones, güey. Pero no tienes la caja que ya tiene dos logos, güey. O sea, tiene arriba un logo de Xbox One y luego Xbox Series. Una madre así, güey. Ya, o sea, ya es como una rebaba sobre rebaba como venden. A mí lo que más me entristece es que ya ni quiero entender. No. Ya de sus cajas confusas, ya me valen verga, ¿no? Ya es así como... Yo veo verde y a veces compro, pero pues realmente... Se supone que toda la caja verde funciona, ¿no? En tu Xbox Series X. Según yo, sí. Sí, amarillo y rojo. Te digo que ya está DVDs. Te voy a decir, vimos un pedo, güey. Vimos un pedo donde hay una caja... Ah, ¿me se ven los pedos? Hay una caja de Sea of Tips, sí se puede ver. De Sea of Tips que dice versión de Xbox One. Y entonces tengo entendido que esas cajas que solamente dicen solo versión de Xbox One, tú la metes al Xbox Series X y te va a descargar la versión de Xbox One, güey. Eso hace siempre, güey. Claro. Ajá. O sea, sí trae... Eso hace independientemente de lo que hagas. El disco solo es como... La llave. La llave de bajar cosas. La llave abierta. Sí, la llave abierta. Pero, pues ahí estuvimos en una tienda. Vean un pedo del... Del Modern Vintage Gamer que el güey explica todas esas trabas en diferentes escenarios de estar desconectado con una consola de Xbox. No mames. Inusable, eh. No, pues sí se... Sí, pues te gusta. Te la pones de cosplay aquí. Te la pones así de cosplay. No, pues de pipila yo creo. Pero le está yendo bien Xbox. El sábado vamos a estar ahí emocionados. Ojalá, güey. Dios te oiga, cabrón. Ojalá. Dios, si existes, dale un poco de gracia a Xbox, por favor, güey. Dales lanzamientos. Ni siquiera me anuncias nada, ya. Me vale verga tus anuncios. Dime cuándo salen tus juegos, güey. Es lo único que necesitamos de su parte, güey. Lo bueno de Xbox es que todo va a ser... Bueno, la mayoría de sus juegos va a ser solo con Game Pass, ¿no? Eso está... Ahora, ¿tú crees que...? O sea, cosa que no hablamos el viernes que estuvimos... Chequen ahí el night de predicciones de E3 con Jorjita. Seguramente Activision se para medio con Xbox, Adro. ¿Crees que Destiny se para...? No, pero Destiny es Bungie. No, pues digo que ahorita es Battlefield. El deal está con Battlefield. O sea, la presentación del gameplay es para el 13. A ver, de novios en... Como que Xbox quería volver a apañar a Bungie o lo soñé. Sí, en Bungie andame... Lo promocionan mucho en redes. Pero, ¿qué te voy a decir? A ver, Adro. Ahí les va una noticia triste, güey. La conferencia de Xbox y Bethesda duran 90 minutos. Ahora. Y va a haber un trailer del gameplay de Battlefield, güey. ¿Cuánto va a durar ese gameplay de Battlefield? Seguro vas a ver que van a ser unos 6 minutos. 6-9 minutos porque te van a presentar las clases y los modos de juego. Verga, güey. Eso quiere decir que es... O sea, ¿eso quiere decir que es menos tiempo para que tengamos esperanza en Xbox? Oye, tierra, a ver... Pues no menos tiempo, pero pues lo tienen que highlightear, güey. Ya sé. Bueno, a ver... ¿Enseñan Xbox o no? Digo, ¿enseñan cosas de Star Wars o no? Pues respawn ya es tiempo, ¿no? Bueno, pero es que no sé si con ellos... Pero eso se va hasta EA y EA me voy un mes después, ¿no? Pero también está el rumor de que Take-Two está haciendo este... Pues ya todos dicen que están haciendo Star Wars. Un XCOM de Marvel, güey. Entonces, por ahí también, entonces, las franquicias andan por todos lados, ¿no? Como que EA ya no es dueña de la Star Wars, ¿no? No, pues Ubisoft está haciendo un juego de Star Wars, pero no sé si lo vaya a mostrar el fin de semana. Y eso está raro porque a Ubisoft no le gusta tener o pagar licencias fuera de Tom Clancy. O sea, creo que va a estar interesante ver a Ubisoft trabajando en Star Wars porque a mí se me hace que Ubisoft tiene como esta chance con todo su desarrollo de Anvil, su engine, como de aplicar este mismo modelo de Assassin's Creed como a diferentes géneros con licencias, güey. O sea, creo que eso estaría bien verga que como que lo exploraran, ¿no? Que Anvil fuera algo donde hicieran un Assassin's Creed de Star Wars, güey. Un Assassin's Creed de Lord of the Rings, aunque ya existía la otra madre. Pero que como que puedas aplicar como el Assassin's Creed engine a todos los, como a otros, este, tipos de juegos más como fantásticos y la verga. Porque lo hacen muy bien en los DLCs, este es de... Eh, Inmortals es Anvil también, ¿verdad? Sí. ¿Inmortals es Anvil? No sabía. ¿Por qué es Inmortals? Sí, es Anvil, güey. De hecho, eso... Yo ahorita regresé y estoy feliz, güey. Está perrísimo ese juego, güey. Está perrísimo. Está perrísimo, sí. Está perrísimo. Y el de China, sabrosísimo. El de China está sabroso, pero sí te deja, te deja así como, tin, un rato y ya luego se acaba y dices... Ojalá, ojalá este le sigan a la franquicia. Ojalá y sí nos toque, nos toque. Ojalá veamos Overwatch en, en la conferencia de Xbox. No mames, tío. No, ojalá no. Prehispánico, prehispánico. Sí, Inmortals prehispánico estaría muy... Inmortals prehispánico estaría chido. Prehispánico, ya sabes. Ojalá, estaría suave, estaría suave, suave, suave. Y sobre todo de México estaría verguísima, güey, yo creo. Así que fuera al Valley of the Dead y todo ese pedo, uff. No mames, estaría verguísima. Estaría suave, güey. Estaría suave. Mira, por acá más noticias de videojuegos. Tengo... Ah, mira, por acá salieron, salió a quejarse porque ya hay gente que está jugando este Guilty Gear porque había como una Deluxe Edition donde podías jugar este... Desde antes, ¿verdad? Desde como dos, tres días antes y se fueron a quejar en Kotaku como de... Es muy stylish el juego y es así como... Cállense, pues, güey. Esa fue su queja, güey. O sea, eso. Los menús brillan de repente mucho y es así como... Güey, de eso se trata Guilty Gear, ¿sabes? De ser flashy. De ser flashy, güey. O sea, que querían estos cabrón. Dicen que está increíble el juego, güey. Así... Yo lo tengo preordenado en Amazon ahí. Se supone que acá a mí no me llega el viernes, supuestamente. Pues, según es hasta la próxima semana porque si no, no le pude cambiar ahí el envío. Pero es caja blanca, papá. Es caja blanca de Play 5. Hay versión de Play 5 de la Guilty Gear. Y se ve más impresionante que tus nalgas. Es más, se ve como el juego este de Kimetsu no Yaiba, el de Peleas con 4. Que es chidito. Ah, el de CyberConnect. Ajá. Pero nada como el de este, ¿no? No, pues Guilty Gear creo que es gráficamente en animaciones de lo mejorcito. De lo mejor no fue el que yo creo. Sí. Sí, no. Ese y Dragon Ball. Ese y Dragon Ball. Pero sí, este creo que ya obviamente por ser una nueva generación creo que está más, todavía más cabrón, güey. O sea, hay que esperar. Yo en una de esas te anuncian un nuevo Fighters, güey. O no sé. No, si estaría cabrón, ¿no? Pues que, ¿a quién más te meten, güey? A Goku. O sea, era una nueva historia con nuevos personajes, güey. Joder, no sé qué. No, Fighters es el menos probable. ¿Quién podría faltar en Fighters? Pues es que faltarían cosas así bien puteadas. O sea, no sé. Como separar a los atletas. Es que tendría que ser una historia nueva. Bacteria. ¿No? No mames que estuviera. Bacteria. O sea, su poder ese de que se basca los huevos. No mames. El que te echa un pedo en la cara, güey. Como. Yo, yo, Bacteria. Un juego en el que eres thrilling y ves todo desde su perspectiva, güey. Ajá. Que te mueras un chingo, ojalá. Mames, cuando lo mata. ¿Cómo se llama el que lo mata el primero tambor? ¿Cuál es el tambor? Que le meten así las chingadas. Que le da como un ahí un chingadiquedito y nomás queda todo. Un chingad sonido. Le da ahí un rodillazo en la cholla, el pobre de. Oye, que vayan a matar un pay pay. Entonces, a mí que me preocupa mucho lo. Yo creo que la industria entera, güey. Cuando vea las gráficas de Ratchet & Clank. Yo creo que se van a quedar con la cara de pendejo esa. La de tierra confundido de mercado pago. Oye, este. Ya puedes hablar un poquito más, ¿no? Solo de la reseña, creo. Ok. Pero chequen ahí la reseña. Se ve increíble el pinche Ratchet. Yo amé cada segundo, güey. Esa es de las reseñas que más he disfrutado hacer. Fuera de pedo en temas de lo que estaba viendo, güey. Neta, te quedas como con la pinche mandíbula hasta el suelo. Y aparte, el control, increíble, güey. Neta, un gran ejemplo de lo que puede ser el DualSense. Creo que es como un... Y también lo que hace un Play 5, ¿no? O sea, también es un juego que tampoco es como esta madre que vas a jugar 100 horas. Pero puedes. Entonces, eso está muy cool. Que puedas como aumentar a la dificultad que tú quieras y la chingada. Y aparte, pues tiene... Ya lo van a jugar, güey. Va a ser algo neta súper especial. El viernes, el viernes. Tenía cuatro folders de capturas y solo pude enseñar capturas del 1 y 2. O sea, tenía todas las capturas de todo lo demás grabado. Pero hay un chingo de herramientas que no puedo enseñar. Ni puntos que puedo revelar. De hecho, pues ahí en la reseña se escucha... Cuando digo el nombre de alguien. Pero pues no podía decir el nombre. Y yo así de... Pero yo tengo el guión. Ni modo. Ya estaba escrito el guión. Ni modo. Sí, se ve muy chido ese juego. El viernes disponible en PlayStation 5. Ese sí es exclusivo de PlayStation 5. Ese sí. Ese sí. No había manera de que un Play 4 lo corriera, yo creo. El pinche... Oye, Tierra, y que te dicen a ti. Él no va a tener fin de semana. No va a tener fin de semana. Pero sí vamos a tener toda la cobertura de E3 en vivo. Va a haber Reacts. Va a haber News. Va a haber Night. Galletas. Va a haber galletas, literal. Va a haber galletas. Ah, vas a llevar galletas. Yo voy a surtirles galletas a la cobertura. Va a estar Adro en calzones. Qué bonito. La cobertura. Oye, ¿Palabras Limpias va a haber leche, Tierra? Cuácala. Mucha, mucha. ¿Cuál? No sé si les gusta descremada o... Dije limpia, dije palabras limpias. No, Anel. Pues también limpia sale así. Palabras limpias. ¡Limpia, amigo! Pero sí, va a haber mucha diversión. ¿Qué creen que comamos? ¿Qué creen que sea lo común? Hamburguesas, hamburguesas. ¿Común va a estar la hamburguesa o costadino? Torta de chilaquil, costadino. Hay que ponernos, hay que ponernos, este, muy... Salirnos de lo común, ¿no? Arroz. Se encargaría quento o cosas así, ya muy gabachas para sentirnos tan siquiera que estamos en nuestro lugar. Lo que tragaríamos en el E3. Lo que tragaríamos en el E3. Tornillas de 30 baros, la tortilla. Dicen que el chef, el chef Olvera, el chef Hornica y Manuel, el chef Manuel Tenedor va a estar ahí. Ah, se van a andar rifando ahí con... ¿Qué les preparo? Unas chuletas, unas chuletas. No mames, chilaquilitos esos chidos. Ah, les puedo preparar chilaquiles, fíjate. Les voy a preparar chilaquiles. Y ahí te armas ahí. Lo grabamos, lo grabamos. Creo que lo que va a terminar pasando... Con tortillas de puyol, para que salgan de 3.000 baros. Tortillas de puyol. Sí, sí, sí. Va a estar tan que llore que yo creo que vamos a ir a comer a una mesa ahí, este, de algún lado. Puede ser, puede ser. Una fonda ahí. Bueno, ¿qué tal? Que nos topemos. Un McDonald's. Ahí que topemos cerca. Un McDonald's. Pero sí, ahí vamos a estar en E3. Mira, tengo acá. Estaba buscando más noticias, pero son esos tres días previos donde anuncian cosas que realmente nadie va a jugar, güey. A ver, tierra, te voy a meter una sección en podcast así por mis huevos. A ver, a ver, a ver. Para hacer tiempo antes de darles el pinche resultado del sorteo. Del Switch y el Booster. En todos los podcasts vas a tener que revelarnos cuál es la última caja que te llegó, güey. Y eso se trata. A mí creo que me llegaba algo de He-Man. ¿Puedo ir por ella? Sí, tú ves. Yo aquí les platico un chiste. Y lo usamos, güey. Chequen. Está cortito, está cortito. A ver, a ver. Chequen. Había una vez. Trus. Un barco. Chiquito. Ese fue mi chiste, ese fue mi chiste. De una vez. Ve nomás ahí tierra. Ya los amigo como vomitada, güey. Así como... Tomé todos esos nendoroids, güey. De cuántos hay ahí, güey. Y esos llegan hasta el techo. Y llegan hasta el techo, güey. No. Que es blanco, güey. ¿Tendrá Tanjiro? Sí, sí los tiene. Sí los tiene por ahí. Tanjiro. Tanjiro. Hay nods que por ahí los debe tener. Tanjiro. Que llegó. Esta llegó hoy. Que ya dice que nos la habían cancelado. No, mami. Sí llegó, güey. Que está el rumor de que versión perrona para Next Gen, ¿no? Para Play 5. Hay versión perrona para Play 5. En Xbox Series SX medio corre más chido. Creo que no va a partir completamente cabrón. Sí, 4K 60 cuadros en Next Gen. Mira, conseguí algo que está perro. Porque vamos a hacer... Ah, los Popo Power Rangers. Ah, ya le entraste a los Power Rangers. ¡Ah, wow! Los Power Rangers. Y el otro de Adro... ¿No tienen la versión Pornstar del actor? No, no. No, esa no está. El otro de Adro. Adro y yo estamos juntando ahora cómic. Ah. De la Fortnite, ¿no? De la Fortnite. De la Fortnite. Qué chido. Estamos juntando los cómics de la Fortnite. Es que Adro tuvo una aventura ahí. Tuvo que pelear. Esa gran sorpresa. Tuvo que pelear como con 42 morros ahí. ¿Por qué? Pues sí. O sea, sabíamos que Marvel revivió la industria del cómic, güey. Gracias al MCU. Pero no me imaginé el fenómeno Fortnite. Tuve la oportunidad de visitar ahí a Fantástico. Saludos a la bandita de allá. Te invito. No mames, vamos. Tenía mucho sin ir. Estuvo chido. Y yo la neta dije bien confiado, güey. Sí, la neta yo sí quisiera hacer un video en Fantástico. Y decirles, yo aquí robé. Pero en la sucursal de Guadalajara. En cómic. Tenía otro nombre. Tenía otro nombre. No cuenta. Yo bien confiado, güey. Dije, aquí voy a encontrar los de Fortnite. Y sí estaban los de Fortnite. Pero mi sorpresa fue que era una fila como de 12 morritos de unos 10, 12 años con sus papás, güey. Y está cabrón el nivel. Qué bueno. Por fin te sentiste viejo. Sí, no. Fue un chingadazo. Ándele, cabrón. Esa fue la primera sorpresa, güey. Spoiler, me la pelé. O sea, los morros se acabaron antes de que me tocaran mi turno de la fila los números. Y ya había solamente reventa de la primera edición. Pero es un cómic que vale 70 varos. Y la venta de la primera edición está en 1350. Y dije, na, na. Para los que la quieran pagar. Sí, dije, na, na, na. O sea, sí había otras así ya a precio de ese. Dije, na, güey. Gracias, chido, Fortnite. Ahí nos vemos. Piches morros. Y ya, pero pues. Dí los precios. Dí los precios. ¿Cuánto te ofrecieron los precios, Adra? Te digo que 1350 la primera edición. Las 680 la segunda. Los morros ya ahí. ¿Y con qué nervio te lo ofrecían? O sea, ¿con qué tamaño de voz te ofrecían? No, pues de hecho. No, pues bien. Que lo vean en 1300, carnal. ¿Cuánto? No mames, señora. Y ya dije, no mames. No mames, señora. Le dije, Agro, me dice, güey, estoy en fantástico. Y le digo, no mames, Agro, cómprame mis cómics de las tortas. De las tortas ninja, güey. Ah, el de las tortas. Te los venden, te los venden y te dicen, mira, este es el número uno, tercero. Qué chido que todavía tengan las pinches etiquetas de Comic Castle, cabrón. No, pues es que, es más, güey, si facturan ahí, dice Comic Castle fantástico. Todavía la compañía. Sí. Y le dije, Agro, hay del 2, y le digo, cómprame uno del 2, y nos la metieron, güey. Sí, el 2, por ser segunda edición. Genuinamente nos la ensartaron, güey. Ah, su madre. Nos la ensartaron, güey. El hype de los cómics. Otra vez volvió. O sea, yo dije, güey. No decían que ya estaban acabados, güey. No junto cómics, pero eso de Tortugas Ninja, pues me llamó mucho la atención. No vuelvo a comprar cómics así de caros, güey. Así. Es que a veces uno se excita. Lo interesante de las colecciones termina siendo el disfrute, ¿no? A veces compras cosas y dices, híjole, este objeto no me trajo la suficiente felicidad, como diría esta Mari. El suficiente palpite. ¿Maricondo se llama? Sí, ¿no? Maricondo. ¿No te dio el spark de Joey? Para la abreviad. Pero, pues, si te gusta un cómic, la neta sí cuesta eso. Para abreviarlo, güey. Pero, por ejemplo, o sea, sé que el 4, porque ya nos hicieron. El 4 sale la próxima. En agosto, en agosto sale. En agosto. Dices, güey, pues ahí sí voy a estar listo para ir a comprarlo cuando vale 100 pesos, güey. O sea, no cuando valga 800 mil varos el pinche. Ojalá, güey. Neta, si me dicen, esta madre cuesta un millón de pesos, ahorita lo vendo, güey. Así, llévenselo, güey. O sea, no me puedo desafanar de ese pedo sin ningún problema. Pero dices, oye, cómic sea este. A ver, ¿por cuál objeto pelearías por tu vida de los que tienes en el fondo? Esa playera roja, ya te digo. Porque dice, ah, ese objeto lo debo ir fácil, arre. ¿Cuál te pondré en aprietos? ¿En aprietos? Ah, aprietos. La espadita de celda. Esta sí, no. Esa pornada del mundo. Tal vez no, tal vez esa no la vendería. No, madre mía. Tan miada esa pinche espada. Tal vez no la vendería. Toda guayada es el recuerdo. No, lo que pasa es que es cara la edición esa negra de Butowa. Sí, no, no sé. No sé, tal vez. El Cartman, mira, Cartman que se vaya. Este sí se puede largar, güey. Este sí se puede largar. Yo pensé que es el de Sonrix. Uf, parece el de Sonrix. Finche Manolo. Pero ahí lo tiene en su sección. ¿Cuál es la última caja que le llegó a tierra? A ti, Adro. ¿Tu caja qué te llegó? Que el último que llegó... Ah, mira, de ahí yo vengo. Adro también, de repente, sale con cosas chidas, ¿eh? De que le llegan ahí, este... Fábrica de cajas. Fábrica de cajas. Mira, por acá vamos a... Miren, yo les voy a decir algo. Pegaría más un canal que solo se tratara de lo que llega en tus cajas que tus pinches contenidos según tú planeados y diseñados. Sí, no, no. Toma, es tu... Ay, tu artecita de la reseña. Ay, no. Capturas 4K. Eh, quiero cajas. Mira, mientras el bloqueador regresa... ¡Cajas! ¡Cajas BG! ¡Cajas BG! Ya sé, güey. ¡Cajas BG podría funcionar, güey! ¡Cajas BG está verga, güey! Ya, ya... Manolo, yo voy a hacer la playera, güey. Mañana hay playera de cajas BG. Playera de cajas. Te iba a decir... Hay que hacer cajas BG, güey. ¿Tienes 600 dólares, Manolo? Tengo 600 dólares. Sí, tengo 600 dólares. Entonces, tengo para ti el arcade de los Simpsons, que van a sacar... ¡Los Simpsons! Bueno, si pudiera hacerlo, tendría, pero no. ¡Los Simpsons! Ya me les había filtrado, pero Arcade OneUp es esta empresa que hace... Bueno, ¿son arcades o cómo les dirías tú? Réplicas. Pues, no réplica, porque está diferente. Es más chiquita. ¿Cómo? ¿Qué será? Yo ayer vi una vez en Arcade OneUp. Son chiquitas. Son chaparritas, ajá. Ya les compras un cajón ahí para que te queden. Son chiquitas de a veintiúñas, tierra, a jugarlas. ¿Las van para capa mesa o sí es de piso a...? Es como de niño. Es como de niño. Pero le puedes poner como una altura. Pues, acá con las patas, como de artista acá, conceptual, ¿no? Jugando con las patas. Ahora, acá lo chido podríamos decir que tienes la licencia oficial, ¿no? Eso es como el tema de estos arcades. En cuanto a emulación y de cómo se ven y todo, pues, ya está muy discutido. ¿Y el arte del arcaista perro? Pues, está bonito. Según yo, están muy suficientes esas de Arcade OneUp. Más bien, es como un capricho de papá con familia que fue al target. Y como que dijo, ah, tráiganselo ya, chinguen a su madre. Porque son pago al mar de esas madres, güey. O sea, son para un público que no necesariamente iba a comprar eso. Entró un Costco y ahí estaban, güey. O sea, es como tipo, pues, de esa gente rica que compra un chingo en Costco. Ese es el target al que apuntan ellos. Y en Sanborns. Luego están ahí embotadas en Sanborns. Pero este de los Simpsons, pues, trae que multiplayer en línea. Y que lo pueden jugar cuatro. Y que la chingada. Hay que comprar la de Minecraft Dungeons. Esa está bonita. Está bien bonita. ¿Te acuerdas? Es como la de Halo. ¿Te acuerdas? Sí, güey. ¿Te acuerdas la de Halo? Pero la de Minecraft Dungeons está ahorita que tiene. Es para cuatro jugadores, güey. Sí, Halo yo la vi en Perisur, creo, güey. El Halo estaba en Perisur. Yo también la vi allá. Como la de Luigi. ¿Cuál era este cinépolis, verga? Que tenía la F0. La de la universidad. La de la universidad, ¿verdad? La universidad, hasta que un día llegabas. Y llegabas con tu memory card disc a ponerla ya llena de basura en los slots de las tarjetas. En Guanatos estaba en Plaza Galerías. La F0. Si alguien sabe de ese F0, regálenla. Que nos avisen. No cabe en tu puto de pala tan grande. Ahí en la sala, ahí en la sala junto al sillón. Es como de esas arcades de trailer. Un amigo de Zeus estaba vendiendo la de Episode One Reserv. Las dos palancotas esas. Le estaba vendiendo. Por un momento en mi cerebro fue como, podría caber en la sala. ¡No, mami! No, güey. No va a pasar. Podría afectar mi vida bien culero. Pensé y dije, a ver, ¿no lo vas a jugar tanto? ¿Cómo chingados la subes a un departamento, güey? No, o sea, dije... Es como el meme ese de no me voy a poder recuperar nunca financieramente de esta cosa. Y sale un papel de baño. Así va a ser, güey. Así somos. O sea, todavía de este mono rojo dices... Dices, ah, güey, pues no hay pedo. Este lo regalas, ¿no? A ver, avéntalo pues, a ver. Ahí lo aventé. Ya no lo alcanzo. No, no se escuchó. No, yo compré otra bien leve porque... Truénalo, truénalo. Porque justo como había dicho Volker en otros programas, hoy empieza, hoy y mañana empieza la cobradera chingona de Ratchet, de Final, de... Ah, la verga, no, espérense, no, no me hagan eso. De Nintendo Garage, güey. Entonces por eso me fui leve. Seguidamente intentaron cobrar y me la pelé. Mira, encontré este que me faltaba. Qué buena, eh. Me faltaba este, lo encontré súper barato. No más, es el enfermedad de adro, güey. Culero, güey. Me faltaba este, dice Metal Gear. No está culero. Lo compro. Si dice Metal Gear, tiene que estar en tierra. Y estaba muy barra, me salió como en 200 pesos. Metal Gear 5 Celebration. Ah, bueno, entonces sí, sí, consigues, dámelo. Sí, y lo chido es que este lo había consultado con tierra y tierra y me dijo, vete tranqui. Y dije, bueno, está bien. Y luego regresé y entré a Amazon y estaba el uno y dije, pues ya, chingue su madre, uno al mes. Y ya lo entré a la deluxe. A Berserk. ¿Ya estaba? De Berserk. Ya estaba, la puedes encontrar, pero en Amazon está mucho más barra que en algo como fantástico o en Mercado Libre. ¿Es el uno ese? Es el uno. Dije, uno al mes, chingue su madre. Entonces ya empecé. Aparte sentí que le debía a Kentaro y se me murió antes de que yo le pudiera pagar, güey. Miura, miura. Toma, entonces ahora la culpabilidad es doble, güey. Tengo que estar de para disfrutar a miura. Chequen ahí el programa que hicimos de Berserk. Se puso, se puso bueno. Estuvo, hasta Lex llegó de invitado al final. ¿Cómo está Lex? Salúdamelo mucho. Lex, está bien. Está bien, güey. Está bien, de hecho, mañana van a disfrutar de un gameplay multiplayer de Bomberman 94. Y Patreons, ya esta semana vamos atrasados, pero ya para que se junten va a estar disponible este fin de semana. Ninja Gaiden de Game Boy, Tortugas Ninja de Game Boy y un gameplay multiplayer de Super Bomberman Online R. Con todos casi van a estar ahí disponibles. Que también, o sea, el fin de semana ni crean que van a estar viendo esas mamadas que dijo Tierra. Porque va a estar bien excitado toda la raza viendo E3. Ahí van a estar por si tienen un rato. Por si tienen un rato ahí de este... Dicen que el viernes hay un pre-show, ¿no? Ahí de E3. El viernes hay un pre-show, un night, donde vamos a estar platicando. Probable mañana, si no, Adro, mañana es Summer Game Fest. Mañana arranca Summer Game Fest. Exactamente, mañana hasta la ceremonia está ahí con... Ceremonia, pues, que es como la arranca. Tal vez haya alguna sorpresilla. Que nos muestra ahí, Kigli. No sé si... No creo que hagamos... Toros y deportes. No, porque hasta ahorita digo también lo que soltó Geoff Kigli es que es como el arranque del evento. Si ustedes recuerdan, el año pasado, ahí en la banda, durante la transmisión que está activa varias horas, presentan entrevistas con algunos de los publishers o desarrolladores, pero son muy normales, se podría decir. ¿Sabes quién ignora Tierra? El día que sale Ratchet & Clank, yo creo que Sony va a abrir el hocico para decir algo. Ojalá, ojalá. O sea, ojalá, güey. Yo también quiero que abran el hocico, pero todo parece indicar a que... Yo creo que no, güey, sí. Digo, muy verguita que estén anuncios y anuncios mamadas, pero ¿quién está sacando juegos en el mero día de E3, güey? A mí... Nintendo. Me emociona que los Last of Uses siempre salen antes de E3. Sí. Me emociona que los pinches Ratchets... O sea, está bien verga eso, güey. Eso está chido, güey. Tengo que anunciarlo, yo creo, güey. Pues es que, por ejemplo, Play no estará, o sea, Play no está, pero el mismo viernes es Ratchet, Guilty Gear y Final Fantasy, íntegro. Sí, qué hubo, padre, ¿no? Güey, ¿cómo? Son tres juegos en una semana. Son tres en un viernes. Se mamaron, güey. Y aparte sale... Aplicar a la Ubisoft. Sale Nintendo Garage. ¿Sale cuándo es el viernes? ¿Es el viernes? Sí, güey. Ya sale. Yo creo que Nintendo Garage, yo voy a esperar a que llegue la japonesa y cancelo la americana. Yo nomás les aviso que también, por ahí está ya disponible el... ¿Cómo se llama? El Monster Boy 4. Ah, sí, el Asha World. El Asha creo que sale ya hoy o mañana, no sé cuándo sale. Ya salió, ¿no? Según yo, eh. Está también el de... Estaba, ¿no? Tierra, no mames. Sí, sí, ya salió. Pues no sé si esta semana cuándo salió. No, que es para comprar, ¿no? Sale según esto el viernes, güey. Ah, ya. ¿Sí? Ajá, algo así. ¿Ya la arreglaron lo culero? Pues mira, lo chido es que lo puedes cambiar al modo viejo, creo. Entonces, este... El Asha en Monster World. Asha en Monster World. Está también... Asha, es decir, Asha... Hay un juego... Hay un juego que sacaron los que hicieron Danganronpa. Asha. Asha. ¿Cómo se llama los que hicieron Danganronpa? Este hijo. Spike. Spike Chunsoft. Spike Chunsoft. Saludos. Bien pendejos hoy. Andamos de... Es el... Es el... Hasta Socorro. Antes de la putiza. Eso, eso te voy a decir. Es el... Ah, sí. For the Storm. No, no mames. Anos antes, ¿no? Después. Estamos en el loco del Zacán, güey, de hecho. Estamos ahorita tranquilos. O sea, ya empezó E3. Probablemente sí. Con el anuncio de Battlefield 2042. Con Mónica Garza. ¿A ver qué se llama? 2042. Yes. Claro que es. Platícanos, platícanos de qué se trata. Se ve chidito, ¿eh? Se ve, se ve chidito. Oye, le aplicaron chingón ahí el teaser de... Ah, empieza a las 9. Y ahí uno como menso despierto a las 9. Y te ponen un... Una cuenta regresiva de una hora más. Y ya chingado. Ahí está uno viendo la cuenta regresiva. ¿Dónde aquí a las pinches duermes? Ya, droga. Y se... Ah, bueno, es que salió video de las Twice en la madrugada. Y se cae el... Se cae el live, güey. Y yo así, ¿de qué está pasando? Y enseguida prende en otro live. En otro pinche helado. Es duro de la verga. Tienes que pasar al otro live, güey. Y ahí ya estaba el tráiler. Revelación, finalmente, de Battlefield 2042. Que algo que está chido es que... El rumor estaba, pero no se fueron al pasado. Se fueron a un futuro cercano. Ahí el mame. ¿A poco? ¿Qué chido? Sí, eso está chido. 2042. Ahí, dentro de la sinopsis rápida, es que el mundo se fue a la mierda porque todos nos peleamos por agua, recursos naturales, petróleo. O sea, la verdad. O sea, ajá, exacto. ¿Qué va a pasar, güey? Y está chido aquí que, por ejemplo, si bien tiene ahí en el gameplay... ¿Y quién es el malo Jalife o qué? No, aquí el mame que se une es como que todas las naciones, güey. Oye, que Jalife va a estar en E3, ¿eh? Jalife va a estar en E3. Mames, güey. Mames. Habla de geopolítica. Habla de uno. ¿Cómo? O sea, yo que imagínate hacer gameplays de juegos bélicos con Jalife al lado. No mames, carísimos, güey. No mames, no, güey. ¡Cemex! Yo te voy a ir a decir algo. Y el mame aquí es que los países se dieron tanto en la madre que no son ejércitos como tal. O sea, los ejércitos se agotaron que ya empezaron a llevar a gente normal, güey. Por eso se ven como güeyes medio menzones. Sí, güeyes así como pedosos, ¿no? Agarraron obreros, agarraron... Ahí dice, o sea, está en la descripción albañiles, güey mineros. Niño obrero. Así, y les dieron armas y les agarraron a puta. Diseñadores gráficos. Youtubers, youtubers. Youtubers, youtubers. Pero ya en cuanto al gameplay, güey. El gameplay lo revelan hasta la conferencia de Xbox el domingo. Ahí va a haber gameplay como tal. Aquí solo fue el tráiler cinemático ese de siempre. Gameplay en la de Xbox. El mame está chido es que se mantienen en el modo multijugador. Era algo de lo que se rumoraba y aquí se confirmó, güey. No hay Battle Royale, no hay campaña. Aquí en una entrevista directa con el diseñador del juego, el director del juego, en la entrevista con Eurogamer dijo, güey, pues sí lo evaluamos, sí queríamos, pero la neta es que hubo una junta en la que dijimos, güey, hagamos lo que mejor sabemos hacer y es hacer multiplayer. Siete mapas más inmensos que tus nalgas, si eres así, algo que no se ha visto según esto. Son 128 jugadores en la versión de PC, Xbox Series X y PlayStation 5, que es el número más grande que se ha registrado hasta ahorita en un Battlefield. La versión de, sí sale para Play 4 y Xbox One, pero ahí se mantiene en 64 jugadores, que es como lo que se acostumbraba antes. Como el Nintendo 64. La mitad, güey. Trae el mame de clima dinámico y destrucción dinámica y metieron los tornados y tormentas eléctricas. O sea, que mientras estés en el mundo, se va a caer. Está chido. Tormenta. Está chido, no lo voy a descalificar. Claro. Seguramente jugaremos ahí. A mí me llama mucho la atención. Como que ya se prendió ahí la banda para jugar Battlefield, pero esa parte del tornado se vio bien Just Cause, güey. Sí, pues es, digo, es parte de eso, lo tiene que, aquí la justificación es como, te digo, que como le dimos según a la madre con los recursos, ya el clima está madreadísimo, güey. Ajá, regresan varios juegos ahí como Conquest y Vector. El domingo se presenta un nuevo modo de juego que no ha estado en Battlefield antes. Sale el 22 de octubre y, este, pues tiene, va a tener como ya es tradición, güey, temporadas y pases de batalla. Eso sí. No, pues ya ahorita ya puedes preordenar, ¿no? Vi mucha banda confundida, que es lo que te iba a decir. Hay mucha banda confundida y lo entiendo porque ubican los juegos bélicos a través de Warzone. Mucha gente, aunque no pareciera, si entró apenas. Aquí no, muchachos. En Battlefield tienes que pagar tu juego completo y aparte pagas los pases de batalla. Las temporadas. La versión de Play 5, Xbox Series X, está en $70 dólares y la versión de PlayStation 4 y Xbox One en $60 dólares. Y de ahí vas a tener que pagar tu pase de batalla para lo que le quieras dar en multiplayer. Hay una Gold Edition que vale $100 dólares. Sí. Que vale $100 dólares y que incluye el pase de año 1. Ahí tiene, ya ves. O sea, cuatro nuevos especialistas son como las clases, ¿no? Eso sí, que aquí justo se mantiene en el multiplayer porque lo decían en la banda del estudio, los de DICE. Recuerden que son como cinco estudios, pero principalmente se mantiene. Si algo hizo a Battlefield característico así, con el paso de los años se dan sus clases, güey. Que traes el scout, güey, traes el soldado, el médico y tu pinche el ingeniero. O sea, eso siempre va a estar. Y aquí traen un nomen en el que fue feto, fue feto ingeniero. Ah, fue feto. Y como dice Tierra, güey, pues ahí iban a estar los pases de batalla. Oye, andamos bien simplones, güey. Imbéciles. Ahora, acá, también la otra que no se van a confundir. Si quieren, o sea, vamos al tema de antes de que saliera el Play 5, güey. Si ustedes compran la versión de Play 4, no tiene el cross-gen. O sea, no puedes sugradear a Play 5 y entonces tienes que pagar la Gold Edition o la Ultimate Edition que cargas en... Cargan las dos consolas, pues, ¿no? Funciona para que hagas el upgrade. Eso es lo que... Sí, es que, por ejemplo, Battlefield se oye chingón, pero acuérdense que es de EA. Entonces, el modelo de negocio de EA suele ser un poquito de dinero. Producto que saca EA te tiene que explicar qué vergas trae, güey. Y para cobrarte un chingo más. Y todavía falta, güey, todavía falta que anuncien la Deluxe Edition, güey. No sé qué figura incluida y que te la pongan en pre-orden. Que no trae juego. Y que diga abajo, esto no trae juego, ¿eh? Uf, como la del Battlefield 1. Falta esa, falta todavía esa edición, güey. Hijos de su madre, güey. Se maman. Aparte que trae Skin del Shadow, Stalker, Legendary Vehicle, Skin Onyx. ¿Y qué, güey? O sea... Se ve chida, en general. Déjame jugar y ya, pues. Eso es lo que... Yo nomás quiero manejar las pinches mototaxis esas de andar de familia chaca. Ahí nomás... ¿Sabes a qué? Cuando se suben a ese bici-taxi me recordó como a intro de Fortnite. Adoro, no sé tú. Sí, pues se ve la intención. Se ve bien. O sea, en general. Pues también pinche Dice es experto en hacer tráileres cinemáticos que te ven... Hicieron el stunt ese popularísimo de salirte del jet y volar un helicóptero con un pinche lanzamisiles. Que eso era un mame de Battlefield en general. Aquí ya lo hicieron. Canon. Lo hicieron Canon. Eso está perro, güey. O sea, la neta es que sí. ¿Qué caso es el jet, güey? Son unos cabrones para mostrarte el multiplayer. Lo chido es que muchas veces, pues la neta sí son masters de que se escuche y se vea cabrón. Eso la neta es que sí, güey. Dice que está muy cerdo y... Ultimate Edition, 120 dólares en consolas. 120 dólares en consolas la Ultimate Edition, güey. A la verga, güey. Y dice juego base, early access al juego, pase de año 1, el cross-gem bundle, que es el que les digo que si lo compran... Si compran la Ultimate Edition en Play 4, pues lo van a poder upgradar a Play 5 sin ningún problema. Skins, Official Digital Artbook y Exclusive Digital Soundtrack. Sí, pues te digo, no olviden que si por ahí en el deal que traen con Game Pass son 10 horas de juego. Te van a dejar jugar 10 horas y después de ahí ya te van a cobrar en Xbox Game Pass. Bueno, pues ya no quiere decir está bien, ya perdimos, ¿no? Perdimos contra ese modelo de negocios y ya, pues aceptemos. Pues sí, güey, ándale. Es que ahí ya le vale madre. Cada que quiera, güey. O sea, cada lanzamiento los va a cambiar. Ya va a estar más chido cuando saque FIFA 22 y te digan, ah, ¿quieres jugar con Messi? Paga 10 dólares. Ya ves que la deluxe va a pasar. La deluxe de... La que traía Mbappé, la deluxe sí costaba... ¿Quieres skins de Messi? Va a haber skins, güey. Va a haber así ya... Oye, ¿quieres a Messi? Aún está hablando de su nomástico. ¿Messi pretatuaje o Messi post-tatuaje? Ajá, no, y Messi pago y rangers. ¿Messi barba o Messi sin barba? Güero, ¿Messi güero o...? Sí, Messi güero o sin güero. Messi con afro, Messi pentado de payasito. ¿Messi cuando perdió 8-1 o Messi cuando ganó 5-1, no? Messi niño, Messi abuelo, güey. ¿Semblante perdiendo o ganando? ¿Messi cuando se peleó con Rafa Márquez? ¿O sí cuando se disculpó? ¿Messi padre de familia o Messi soltero, güey? Qué div, Manolo. Qué div, güey. Oye, esta otra noticia súper cabrona. Súper, súper, súper. Seguieron ayer el news. Ayer la dimos, pero la tengo que decir aquí también. Alex Kidd in Miracle World DX adelanta su fecha de lanzamiento, güey. Mames, eso no es súper cabrón, güey. Adelanta su fecha. Está bonito el juego, está bonito. Está bonito. Ese sí puedes cambiar entre Retro Mode y la chingada, pero te dicen, anunciamos, si adelantamos fecha de lanzamiento, ¿para cuándo? De la tabla yo les pongo este. Del 24 de junio al 22 de junio van a poder jugar Alex Kidd. Si son fans de ese SEGA. O masos de Mario. Raro, güey. Ese SEGA donde Alex Kidd era como su Mario Bros. No, sí, en el Master System así fue. Pero pues no, no le llegó nunca Mario. Acepté, ahí sí, o sea, yo sé hay fans de SEGA por aquí presentes en el chat. Pero, aceptémoslo, Alex Kidd no fue más que Mario Bros, güey. Por más que lo intentó. No, pues no, güey. Una rompa silenciosa. Nintendo Superio, tío, güey. Pero pues ahí está, para el que le gusta Alex Kidd, sale en todo, hay hasta versión de Play 5 y que... Xbox Series X y la chingada. Según yo se adelantó para no salir con Mario Golf, güey, que es de esa semana. Según yo, güey. Según yo también. Según yo que hubiera salido después, no hubiera venido. Nadie se acuerda, güey. Nadie se acuerda de Alex Kidd. Eso sí. Del niño Alex. Perdón, perdón, Leo, por acá dice... Alejandro Kidd. Tengo noticias de los güeyes que ya se salieron de Atlas. Alejandro Kidd. La gente que ya no está en Atlas. Dijeron, vamos a hacer un juego. No mames, Alejandro Kidd. Alejandro Kidd. Alejandro Kidd está muy... Hace una playera, güey, de Alejandro Kidd. Alejandro Kidd, güey. Alejandro Kidd. Este cabrón, güey. Es el nombre, güey. Es el nombre de... Si me vas a saltar esa noticia. De pajados, güey. ¿Qué opinas? Qué madreado, güey. ¿Qué opinas de que Prince of Persia remake de Sons of Time? ¿Qué te dije, tierra? Ya ni lo vemos este año. Yo creo que es la trilogía, güey. Nah, güey. Adro cree que no, es la trilogía. Mira, te voy a decir por qué es la trilogía. Es lo que les digo, pero... Porque ya lo tenían listo, güey, el juego, y lo anunciaron como... Y vieron el hype, ¿no? Sí, güey. Iba a salir en meses. Entonces lo convirtieron más como en otro producto, yo creo. Si no es que, pues, le metieron más mano, que, pues, es buenas noticias. Lo cual es raro de Ubisoft, pero, pues, también entendamos que es estudio nuevo. Ajá. Pues, ahí, este... Pues, lo que se tarde, ¿no? Me urge jugar Sons of Time. A mí tampoco. O sea, realmente dije... Me gusta, me gusta mucho y lo voy a comprar, pero no me urge, pues. Es romántico el juego. Eso es lo que podría decir. En su momento a mí me movió mi mundo, güey. O sea, en su momento, inclusive, llegué a considerarlo como una evolución de Ico. Eh, puede ser, ¿eh? Está desarrollado por Ubisoft. Ico es más fino, pero, pues, se siente en ocasiones como... Es que lo que más chido tenía Sons of Time era lo de poder caminar en las paredes y parar el tiempo. Y la chingada, como que lo hacía como algo muy fresco en su momento cuando salió, güey. Yo creo que a la gente le va a seguir gustando. Y va a seguir odiando la pelea contra el rey. Oh, contra el rey de chocolate, con nariz de cacahuate, güey. Contra el sheriff de chocolate, güey. Pero, pues, no lo vamos a ver ni en E3. Ya dijeron que ni esperen que se vea ahí algo del pinche... Entonces, ¿qué va a presentar, güey? Príncipe... Republic Riders. ¿Qué pasa más, güey? Este, Republic Riders. Y el este... El Extraction, el Rainbow Six, el que cambió de... Oye, que le cambiaron el nombre a Quarantine. A Extraction. Porque, pues, COVID, ¿no? Aunque el juego no se trata de eso. De COVID, güey. El juego se trata de un parásito que se escapa de un laboratorio y empieza a controlar todo. Que me suena que se lo llevaron de Carrion y... Oh, no. Se regresa de seguro. A ver, a ver, Quedro. Quítale la máscara. Quítale la máscara. Quítale la máscara. Ahí regresó. Ya regresé, perdón. Ahí está, ahí está. Conle la máscara. Ahí estamos. El equipo de Santos. Perdón, es que es entorno no controlado. Es este... Estoy en el Ártico. En el Ártico. Saludos hasta allá. Monkey. Saludos. Estoy en el Ártico, güey. Por eso es que falla. Estoy en la luna como Capitán América, güey. Oye, vean Loki. Este, la próxima semana. No sé si la próxima semana podamos hacer react. No sé el martes qué tan atascado esté por E3. No te cases ni te embarques, güey. Según yo. Pero... Pero... Solo véanlo. Vean Loki. Sí, porque ahora va a salir los miércoles. No, hay que hacernos un espacio ahí, tierra. No más para... Está muy bueno, eh. Está impresionante. No, el martes, hijo. El martes es lo de Nintendo. ¿Tú crees? No, no, no. No, lo hacemos. Si no, tal vez se va a juntar. Ándale. Se va a juntar primero y segundo. Al jueves, ya, güey. Y ya somos de dos capítulos. Toma dos, todo el E3 de Nintendo son puros personajes de Smash. Chinga tu madre, la neta, güey. El jueves no podemos, Folky, porque es anime. Ah, pues lo aplazamos. No, pues lo juntamos al martes en dos episodios. Lo juntamos al martes de la que sigue. Que este ya sale los miércoles. No sale, ¿qué? Los miércoles. 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 Estamos hablando de que... Probablemente, por ejemplo, después de E3, que es... O sea, todo lo que va a pasar sábado, domingo, va a estar con Nights y la chingada. Entonces, lo que sí es probable es que la próxima semana no haya Nights. Porque pues ya va a ser como post E3. Y como van a tener diario, pues ¿pa' qué más? Ya es avaricia, como dice la meme. Mira, si quieren... Te iba a decir que si quieren ver algo de Prince of Persia... O Galavisión. Vean la peli. La peli con Jake Gyllenhaal. Ah, está chido. Está 2-3, ¿no? Bueno, yo la recuerdo... Yo me la pasé bien. Yo tengo mucho que no la vea. Ajá, yo la pasé chido. Yo la recuerdo como... ¿Loki, qué tal? Está muy... Gran fotografía, gran arte. ¿Qué está disponible ahorita? Mucha nostalgia. ¿Eh? ¿Qué está disponible ahorita? Este... ¿De Loki o cómo? Ajá. ¿Hay un episodio? Sí, solamente es un episodio. Es uno por semana. Ya este sale los jueves. Ya ves que siempre están saliendo los... Miércoles. Miércoles. Sale los miércoles. O miércoles. Sale los miércoles. O sea, ya lo puedes ver desde... Desde martes en la noche. O sea, a las 2 de la mañana. Y la neta está... Está súper, súper chido, güey. ¿Cuántos van a ser? Un gran capítulo de inicio. No sé. No, no sé. De seguro 8 o 10, ¿no? O 8, yo creo. Yo la veo... Yo la veo como... O 8. Dura 49. ¿Dicen? ¿Eh? Dicen que son 6. Ah, entonces son 6. Ok. Y este duró 49 minutos. No sé si varía en tiempo, pero ya lo hablaremos. Está muy, muy chido, güey. Tiene nada más ahí como adelanto. Está muy bueno el capítulo. ¿Cómo se llama el Kevin Feige? Dijo que... El Feige. Sí, WandaVision y Winter Soldier fueron como cosas así como... Oh, impactantes. Que Loki todavía está más cabrona. O sea, por el tema que maneja. Acá ya todas las... Muchas de las teorías que teníamos en WandaVision ya acá ya están. O sea, ya no que estén las teorías, sino que más bien acá te lo das en tema así. Ah, lo que pensabas de WandaVision, lo que tanto todo mundo rumoraba que no salió, acá ya te lo ponen como algo que está, güey. Así de cabrón, güey. Ajá. Pero véanla, véanla mejor. Mejor véanla. Sí. Tiene una pinche... Tiene una parte de animada, güey. No mames. Chulada de animación, güey. ¿A poco? Está así... Bien, no mames. A Manuel le mamaría, güey. Porque es como una onda así retro-vintage la animación. Perrísima, güey. Está muy chido el capítulo. ¿Tú crees que le mamaría como alma? Saludos. Como alma, este... No, pues voy a verlo aquí. Me urge. Sí, véanla, véanla. Oye, por acá también tengo... Híjole, no. Pobre Crash Bandicoot, güey. Sí. Pobre Crash Bandicoot. O sea, todo indica, todo parece indicar que van a descansar Crash y se están enfocando en este juego de móviles, este runner de Crash. No sé si se escucha un desmadre aquí, eh. Sí, tú dale. Pero ya anunciaron su nuevo crossover. Ya ves que salió ahí el pinche Jonoid, el de las pizzas. Sí. Y ahora va a salir Spyro en el juego, güey. En Crash. Ajá, en ese juego. Entonces, todo parece como que... Pues ya mejor que se queden ahí en el de móviles y no le metemos lana, güey. Parece ese pedo. Y me pone muy triste. Ajá. Estoy muy triste. Por mi modo, tierra. Es que también, digo, Spyro está chido, pero Jonoid sí es muy de nicho, güey. Sí, ¿no? O sea, los morros nuevos no conocen a Jonoid, güey. ¡Llamo a Jonoid! Sí, güey. Que, de hecho, pues, anunciaba pizzas. ¿Eh? Creado por el mismo. Un perro, el de soy una persona que está chido. Sí, está chido. Es creado por el mismo este de California Racings. Ándale. Sí, ahora que lo heces. Ahora que la... Sí, rostros de viejos, ¿no? Del Claymation. Pomulones y bien viejos sus rostros. Pomulones. Rostro de viejos. Pomulones. A ver, dibújate un pomulón, Manolo. Un pomulón, mira, papi. A ver, dibújate un pomulón. Pues es que no has visto California Racings. Tienen unos camulotes, güey. Pero quiero ver la interpretación de Manolo de pomulón, güey. Es que son como que Pomulón se guardó la comida así en los cachetes. Ese es como... Simón. Ajá. Mira, de rápido. Eso es pomulón. Ese es como así. Estuvo pinche pomulón. Con pomulón. Está chido. Estuvo chido ese. Sí, sí, es cierto. Yo así, güey, hace como rostros de viejos en caricatura, ¿no? Parecen como viejas las... Rostro de viejo. 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 Viejo, vea, silón. Viejo, vea, silón. Viejo. Solo decir viejo. Roto. Viejo. Anciano. Oye, por acá tengo noticias de la Capcom. Que ya dijo que sí va a estar en E3 Capcom. Capcom. El lunes, ¿no? No se hizo el lunes. Ojalá, ojalá, porque dijo vamos a hablar de Monster Hunter Rise y es así como... Ok, otra vez de Monster Hunter Rise, de Monster Hunter Stories 2, así como... Ok. Resident Evil Village, ¿qué crees que vayan a presentar ahí? DLC, ¿no? DLC, vas a ver qué va a ser el DLC. ¿Ya el DLC? ¿Así en corto? No, viar. Y te lo enseñé. Ah, viar. Una de las dos, pero yo creo que DLC, sí, también. O bits. No. ¿Y a qué se va a tratar el DLC? Bueno, no sé. Si te da, si te da. Pero no espoilidad. Y que van a hablar de Great Days Attorney Chronicles, que por ahí han estado saltando unos clipsitos de video, donde dijeron que estuvo bien perro localizarlo, güey, porque hay un chingo de cosas que... La neta, ahí sí les haría caso, no entenderíamos. O sea, sí hay como classic Japanese folklore, que no entenderemos de este lado. Consume la raza, ¿no? Qué bueno. Yo creo que deberían de anunciar un nuevo Ace Attorney. Eso es lo que debería de pasar con Phoenix Wright. Uno nuevo, el que salga ahí todo. Tengo acá más noticias de Kexox. Ah, bueno, lo de... No sé, hay un mame ahorita, un juego que se llama Monarch. Que es de los creadores de... Es de gente que trabajó en Shin Megami Tensei. O sea, son gente de Exatlus y todo el pedo. ¡Ay, Megatena! Y que dijeron, vamos a hacer un nuevo RPG. Y el estudio se llama Lankars. Y toda la banda, pues es gente que trabajó en Shin Megami Tensei. Pero ya dijeron que sale en octubre en Japón. Disponible para Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Y luego dijeron, vamos a platicarles de qué se trata el juego. Te lo voy a leer. Te lo voy a leer. Dice, la historia sigue a un consejo de estudiantes que están en una escuela y que están investigando sucesos anormales dentro de una preparatoria. Hay cuatro... Y los personajes tienen como un body. O sea, un compañerito. Que dices, eso suena... Personas. Eso suena a Persona. Y están en una escuela, también suena a Persona, güey. Es así. Y que va a estar como de miedo y que tiene un sistema de ego. Que también es como... Ego, ego. Suena a Persona y a Shin Megami Tensei. ¿Ego como los de los waffles? No, el ego reta como el nuestro amigo. Ah, el ego, la reta del ego. Dos. Dos. Chistes ya bien... Bien madreados hoy, güey. Bien... Hasta mal delivered, güey. Así. Punchline, cabrón. Hoy sí están bien madreados. Es como si te dijeran... El desafío del ego. Aquí está un chiste. Pues que no sé. Hoy sí son los días previos de tres, güey. En los que se están guardando las cosas chidas, estos cabrones. Yo me estoy guardando los chistes buenos para traer la leche. Están todos así como... Están como parados, iba a decir yo. O que están... Están como así de... Que no se liquee, que no se liquee. Porque lo de Battlefield, lamentablemente, desde la madrugada ya se había liqueado, güey. A las 3, 4 de la mañana ya se había liqueado lo de Battlefield. Y entonces era así como... Güey, ya sé que se llama 2042. O sea, no... Me encanta que Manolo le hace... ¡Ah! 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 Y es que el count se lanza ya con el último aliento. ¡Ay! Dicen que si Asher está en el evento de Ubisoft... No, muy bien. No, no, estoy en el ártico. ¿Cómo no? En el ártico. Fue ahí. En... ¿Cómo se llama este? Cast Coaching o cosas. Ayer tuvimos... No, güey, güey. No, mames. Estoy en un... ¿Cómo se llama? Dicen. Mira, aquí está. Es que ayer nos mandaron... No pasa nada si muestras el lookuarco. No, creo que no puedo. Creo que no puedo. ¿Cómo no, güey? Pero nos mandaron esto para que estemos listos para el 12 de junio a la conferencia de Ubisoft. Y creían que Asher había ido a un evento de Ubisoft y pues... Y sí, sí. Fui uno de Ubisoft. Sí, está ya. Fui a Ratchet. Fui a los headquarters de Insomniac. Este... Me dieron ahí maletines y luego ya... Oye, ¿fiste a Nintendo o no fuiste a Nintendo? Fui a Nintendo, güey. Con un tío que trabaja ahí, güey. Saludos a tu tío. También fui a Phil Spencer, güey. Y un lugar que se llama Phil Spencer. Tío Phil Spencer. Tío Phil Spencer. Saludos. Ajá. El tío Phil. Pero no, una misión de llevarles plásticos aquí a los muchachos. Ese por acá... ¿Cuánto llevamos en Viver, Adra? Una hora. Una hora. Y pues yo creo que ya casi toca el sorteo o no. O sigo buscando notas bien rebuscadas. Sí, porque no hay más. Necesitamos un jingle para presentar ganadores. Ten, 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 ten. Por lo menos con guitarra española. ¿Se excitaron ahí con el ficha azul? Sí, podríamos decir que sí. Más tranquis, más tranquis, pero sí. O sea, también ahí como se tenía que conseguir una lata de post. Pero pues estuvo más difícil porque no todos se encontraron. Pero sí hubo una buena cantidad de participantes, ¿no? O sea, sí estuvo... Estuvo sabroso. Hubo como más de 200, ¿no, Adro? Sí, son 237, si no mal recuerdo. Oye, ese pinche Switch ni yo lo tengo. Ya lo quisieran. No lo regalen. A dominguear. Ah, mira que sí. Vamos a hablar de la nueva temporada de Fortnite. Bueno, mira, antes del sorteo podemos hablar de la temporada de Fortnite. Y se llama Invasión. ¿No me equivoco? Invasión. Y lo único chido es que sale Rick de Rick and Morty. Me vale perga Rick and Morty. Yo pensé que... Y Martin. Y Rick y Martin. Pero ayer me dijeron que si quiero el skin... Sí, güey. No me gusta Rick and Morty. No mames. Nunca me gustó. ¿Mauri? Bueno, muchachos, a partir del día de hoy podcast. Nada más va a ser de cuatro. ¿Por qué no eres Rick and Morty? Tierra, yo sí te veía rostro. No, yo sí. No, ¿qué recibo? Madre, no le gusta. Ah, ok, ok. No mames. Tiene grandes episodios, güey. A mí me encantan, güey. Nunca le he entrado, fíjate. Uy, pero no mames. Sería tu cotorreo. Puros pedos existencialistas. Y madres así filosóficas, güey. Y teorías que hacen en un pinche... O sea, teorías de ciencia que las hacen episodios. No, y conductas muy humanas de ser mierda. Sí, pues eso. Eso está muy cabrón, güey. Sí, básicamente Rick and... Está en el Fortnite. Está en el Fortnite Rick. Está también Superman. Morty. Morty. Rick Sánchez. A mí lo que me latió es que es como el Rick de caricatura, güey. O sea, no lo... Sí, pues es este motor de render. Es este motor de render que están tratando desde la temporada pasada con la que se dice. Por eso está más fuerte cada vez el mame de que vaya a ver personajes de anime ya pronto. Está ahí, Naro. Porque están ahí. Se ve chidita. La temporada es Invasion, basada ahora en los aliens, que los aliens ya se habían presentado, y los ovnis desde la temporada pasada. O sea, mientras estás jugando, te pueden abducir ahí a la mitad de la partida. Hacen unas misiancitas para regresarte, güey. Hay armas gravitatorias. Hay unas mames ahí para aventar coches. O sea, sí está chidita. Pase de temporada cambió. Viene su pase de temporada que... Lo chido ahora es que cada vez que ganas o cuando juegas te dan estrellitas. Y antes, por ejemplo, en un pase de batalla normal, tú vas jugando todos los niveles y dependiendo del nivel que alcances, liberas la recompensa que te dé ese nivel. El mame acá es que ahora tú puedes juntar estrellas y puedes guardarlas para desbloquear lo que tú quieras de todo el pase. O sea, no tengas que llegar hasta el nivel 90, que a lo mejor está la de Rick. No sé, nada más que no he visto en cuál está la de Rick and Morty. Bueno, en este caso la de Rick. O solo pagar. Ajá. O sea, ahora ya nada más es jugar. Y ya si no quieres todo lo demás y te vale ver, solo juegas y desbloqueas ese en específico. Ahí nos dicen el martillo. ¿Cómo se llama el pico este? Sí, el Morty es un pico. Es un Rick. Más bien, es un Morty que es en forma de martillo, güey. Está Superman, que trae tu traje corrupto. Eh, pues ya. De corrupción. Oh, no. Porque es Darks. Trae un traje Darks. Está chiquita. Acaba hasta agosto. Esta temporada acaba hasta agosto. Oye, y sigue, o sea, y sigue habiendo como torneos chingones de Fortnite. Sí, hace poquito fue el Mundial. Hace no mucho fue el Mundial de Fortnite. Sigue siendo un monstruo. O sea, esa madre sigue siendo un monstruo. Y la verdad es que, pues la banda sigue trabada. Por ejemplo, a mí personal, creo que estuvo más chiquita la pasada en Recompensas. Pero acuérdense que también hay una actualización de media temporada que en la temporada pasada pusieron a Neymar. A ver en esta, a ver quién llega. ¿Qué opinas de que puedes? Lebrón, Lebrón. No han dicho nada de E3. Yo creo que sí se va a parar en algún momento ahí con algo épico. Cuando salen tus rubiates en Fortnite. Hay un rumor, o sea, no lo quiero prender, pero hay gente que todavía cree, cuando dijimos lo del chavo del ocho, que es posible que en algún momento llegue el chavo del ocho a Fortnite. Podría pasar, güey. O sea, sí. Podría pasar. Y lo haría Brasil, no se equivoque, en México no sería el responsable. No, 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 no. Ey, lo haría Brasil. Se equivoquen, güey. Sí, oye, viste que por cierto ahí, de gran dato, y pues lo logramos, güey. Y le dieron la vuelta ya al mame. Qué bonito va a estar en Free Fire. Ah, sí, sí. No mames, qué mono. Lo tuvimos de vecino ahí en la mole alguien. Qué bonito va a salir en Free Fire, güey. O sea, en un lado tienes al bicho, en otro a Neymar, en otro a qué bonito. No mames, qué bonito for the win, güey. Qué bonito. Oye, pero va a ser regional o va a ser mundial, qué bonito. Es mundial, güey. Es un mame. No mames, entonces los chinos van a poder jugar con qué bonito. No, se van a volver a ver. Es un mame ahí de un charm para las armas de qué mono, güey. Es un... O sea, le dio la vuelta. Eso no es mame. Y ya dije, ah, pues arte. Órale, no, pues arte, güey. Yo creo que sí va a estar el chavo en algún momento. Aparte en Japón ya pueden hacer un kimono de qué monito. Qué monito. Imagínate saber. Sí, qué monito tiene un kimono. Es simple esa, güey. Está bonito. Es qué bonito. Qué monito tu kimonito. Así, ya. Qué chingo de bicho. Esto llegó al pico, güey. Este es el pico. Acuérdense, los chistes buenos durante la corte de la D3. Se los rompió, güey. Los buenos guardados para el sábado. El sábado empiezan los buenos chistes. Por eso los dedos están bien pendejos. Es más bueno. Sí, pero qué buenos mames. Buenos mames ahí, la neta. Le dieron la vuelta bien machín. A ver, Free Fire, ¿quién está, güey? O sea, sí. ¿Quién vimos? El Free Fire es cristiano. Es cristiano Ronaldo y qué monito. Falta Messi, güey. Que Messi lo metan en pinche Warzone. Seguro no quiere. Seguro no quiere. En Warzone está Rambo y... Está Rambo y McLean. Está John McLean. Está John McLean. Y ya todos los demás pueden salir en Mortal Kombat. Eso es lo bueno. Es en PUBG lo de qué mono. Esa madre. Ah, en PUBG. La misma cagada. Es la verga, güey. Ganamos una vez en PUBG. La gente a mí me vio más. Así estaba chidito. Güey, yo gané con Agro en Warzone y no hice nada. Maté a dos güeyes una vez. Gran amuleto, gran amuleto. ¿Con quién? En PUBG, en un torneo de PUBG ganamos. Esa vez sí. Ay, excepto. Sí, es cierto. Ganamos. Perdimos. Transmetimos. Recuerden, el contenido bueno solo en E3. Esto ya rebaba, ya rebaba. Estamos calentando para evitar una lesión en los gemelos. Antes de anunciar esto, antes de decir quién ganó esto. Lesión en los gemelos. En los gemelos Brennan, en los Brennan. ¿Dónde quedó el Switch Pro, güey? Te lo van a anunciar el martes o ¿cuándo? ¿El lunes? Hasta el martes lo vemos, entonces. ¿En el mero direct, dirás tú? Sí. También. Cortea no pasa. Cortea no pasa. No se enojen, güey. Si pasa, pues va a hacer fiesta. Ya vamos a tener chingos de views. ¿No? Ya no está. No esperen gran cosa, eh. Nuestros news se van a llamar. ¿Y el Switch Pro? ¿Qué pasó con el Switch Pro? ¿Y dónde quedó el Switch Pro? ¿Cómo y dónde quedó el exorcista? Es que según yo... El piloto. ¿Y dónde está el Switch Pro? ¿Y dónde está el parrima de una bala? Según yo el Switch Pro es un personaje de Smash, güey. El papa guitarreando, ¿no? ¿Cómo que según yo el Switch Pro es un pinche personaje de Smash? Va a ser un trofeo, va a ser un trofeo. Oh, va a ver, tierra. Un spirit, un spirit. Un spirit negro. ¿Qué coche era el spirit? Ajá, el... Era de Chrysler, ¿no? Era ese Chrysler, ¿no? A ver, tú, a ver, pinche tierra. A ver, si realmente hubiera alguna noticia que neta te sintieras genuinamente feliz en E3. ¿En el de Nintendo en específico, qué? ¿Cuál sería? Bredo 2, ¿no? Bredo 2 y Metroid algo. ¿Eso sería tu top? Es que, güey, o sea, rebuscarle a algo más de Nintendo está bien difícil. El viernes lo probamos así como... A ver, antes de hablar de Zelda, rebúscale, güey. Splatoon 3. Ya sabes que existe Splatoon 3, güey. Oracle. Mario Kart lo vemos muy lejos, güey. Yo digo que va a pasar algo medio inesperado. Como ARMS 2. Ey. Decían que se llamaba... Rodillas 2. Era Lex, era Lex. Se iba a llamar Lex. Lex. Se iba a llamar Lex. Shoulders, Shoulders. Shoulders, imagínate así. Elbows. Que se llame Elbows. Si top en el soundtrack. A mí me gustaría un Joy-Con nuevo como anuncio. Me encantaría. Pero acuérdate que dijeron Only Software. Pues sí. Pero pues también pueden mentir, güey. Sí, siempre mienten. Mienten. Hubo una vez que no mintió y nos fue muy mal, güey. ¿Te acuerdas la vez de Bakugan? Oye. Yo necesito ese juego de Bakugan. El de Bakugan, güey. ¿Te acuerdas? No más que decir Bakugan, güey. Este cabrón. Bakugan. Saludos. A los Bakuganistas. No más que decir Bakugan. El pinche tierra. Bakugan. Bayonetta. Ojalá saliera Bayonetta. Tú, Folky, ¿qué te daría mucho gusto? Sí, fíjate que Bayonetta y Bredo, bueno, lo que sigue de Bredo de Wild. Tal vez un Mario. Un Mario. El Mario ese del Donkey Kong. Ándale, el del Donkey Kong. El del Drift King. Del Drift King. Acá leyendo cosas en el chat dicen, el remake de Batenkaito, el remake de Batenkaito es que nunca existió y nadie se acuerda. No va a pasar, güey. No, me hiciste dar una pinche noticia miada de que estaban remasterizándolo, güey. Yo creo que no va a pasar, güey. Más de un era de esos registros de marcas. Yo creo que salen en Steam y en Switch. Oye, tierra, que te anuncien un modder así. No, pues para eso gorras. Le sacan más lana. Yo creo que están midiendo ahí las aguas, ¿no? Es la mejor gorra, güey, que ha existido, güey. Sí, o sea, llevan como un año con esa nueva merch que están sacando, güey. Hay todo así. De todo de modder, ¿verdad? Ajá, o sea, el año pasado. Así como la bro de shop. Hubo una Air Fryer el año pasado. Ah, sí. De modder. Esta es la más verga. Esta playera a mí me encanta de eso. Ah, voy a intentar. Sí voy a intentar geminamente conseguir la gorra, la roja. Sí, cómpratela. Hay que mandar este ahí, este... Está bien tierra esa gorra, güey. Gente de Japón que nos traiga, ¿verdad? Porque ahorita solo es exclusiva de llana. Ah, en el jersey de... Sí la puedes pedir, pero no sé cuánto sale. La puedes pedir, pero sí el envío está caro, güey. Y salen hasta... Para nuestros corresponsales de Japón. Salen hasta el primero de julio la emergencia. Sí, mira, vete encargando una cinco. Son cinco años. No, hace que pasar la medida. Dicen que localicen Mother 3. Pues ojalá, güey. Nuevo Ninja... Oye, Ninja Gaiden sale también esta semana, güey. Ahora que me acuerdo la tecnología. Ah, Ninja Gaiden ya salí. Pero... Yo ni apartado lo tengo. Físico no hay americano, según yo. Creo. No, no hay físico. Pero no se ve que ya era este, güey. Solo hay físico asiático. Esas versiones, este... Taiwán. Creo. Sí, creo. A Taiwán. Oye, Pikmin, ¿cuánto? Ya lo vemos, ¿no? Por fin, Anel. No, tu tío Miyamoto está... No, nos van a mostrar algo de peli. ¿Qué crees que ande haciendo, güey? Peli de Mario. Miyamoto, pues, hizo el parque y anda viendo lo de la peli. Sí, ¿verdad? Sí, eso tienes razón. Peli de Mario, yo creo. Y te van a anunciar... Que te revelen ya el render, ¿no? Un render de Party, ¿no? De The World y de Los Ángeles del parque, ¿no? De Universal. Un render o algo así. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Que ya lo estaban a hacer, güey. Porque ya empezaron la construcción, ¿no? Ey. Sí, sí, sí. Puede ser. Puede ser. Mira, dicen... Mira, esto podría pasar, güey. Podría pasar. Ya ves que salió la edición esta de Fire Emblem de NES. Acá en el chat alguien dijo... No leí quién fue. A ver, dice... Dan Heldens dice... Un Moder 3 en versión tipo lo que hicieron con Fire Emblem, güey. Estaría padrísimo. También Zelda no estaría mal porque no se hizo un pito para el aniversario, güey. No, el día del aniversario pusieron una foto de UFO, este... De nuestro amigo. De part-time UFO, de part-time UFO. De part-time UFO. Mira, también me emociona que sea software, ¿no? Porque pues también lo más chido, además de... O sea, sí, qué padre el Switch Pro. Pero, pues, hablemos de los juegos, ¿no? O sea, de los juegos que va a jugar la gente que tenga Switch Pro o no. O sea, los que va a tener... Oye, si una de esas estrellas... Que si sacaran pistas de Mario Kart, yo me muero, güey. Creo que Breath of the Wild está muy cantado, ¿no? El que sí aparece. Yo diría que... Sí, yo también. Yo diría que es un 80% probable que va a estar el... Que tal y sale a Onuma a decir otra vez, oigan... Pero, sorry. No, pues, ya ves que en Breath of the Wild y a los dos años en E3 como que tomó por completo ese E3. Sí. Podría ser. Pero, pues, COVID... O sea, ya ves que también Nintendo como que se ha dedicado a lanzar cosas que ya tiene listas. Que sí tiene, sí. Ajá, entonces, no sé, güey. Me da mello, me da mello, este... Me da miedo pensar en mi suerte. Me da miedo pensar en mi suerte. Oye, pues, este... Aunque ya no te tengo en mis brazos, cabrón. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Oye, ahora pues... ¿Va a Game Builder Garage? Este viernes, este viernes sale. Este viernes sale. Vamos a hacer ahí jueguitos, a ver qué se nos ocurre. Yes, 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 yes. Es ese yes. Claro que yes. Claro que yes. Yes, 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 yes. ¿Qué ya? ¿Tú dirías que ya es la hora, tierra? ¿Ya es la hora del dolor? Mira, hay mil trescientas y cacho personas aquí con nosotros. ¿Cuántas? 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 Manolo ahí anda bien disatado, güey. Y cafeíno, anda bien cafeíno. Sí, y andas cafeíno, ándale. ¿Cuántos números? Antes, antes, mira. Dos treinta y... Ahorita te digo, en este preciso momento... Antes de ir al sorteo, Manolo, yo sé que el estilo es una sorpresa. Fíjate que sí, pero fíjate que no. Fíjate que sí, pero fíjate que no. Ahorita no. Pero ya está disponible en la Brody Shop, tierra. Dos treinta y siete, dos treinta y siete. Pueden ir a la Brody Shop. Mira, pero sí les puedo mostrar. Mira, les puedo decir algo. Ubican este pin, Juan Aloud, muy bonito, que muchos ya tienen en sus casas. Ajá. Pues hagan de cuenta que en la Shope ya está disponible algo así de Five Years. Ajá. A los que quieren preservar en la memoria. Ñam, ñam. Ajá, pinche cabrón. No mames, Manolo, ese es ladrón, ¿eh? Limitadísimo. De eso ya de plano es para aquellos que nos han estado apoyando durante el Five Years. O sea, que hemos lanzado un montón de cosas. Pues para que lo tengan ahí en su colección de grandes recuerdos. Qué obvio. Disponible ya. Llame ya. Llame ya. Hay talla disponible. Me encanta cuando la tienda tiene producto de temporada. Es mi fab. O sea, diario. O sea, diario. Qué bueno que son no perecederos. Tienes severos. Sí, eso, sobre todo. Oye, yo ya tengo aquí listo. ¿Quieren que saque un número de prueba? A ver, ya tengo yo aquí el archivito. No, pues como siempre que Manolo es del 1 al 237, Adra. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sí, Adra o no. Adra, no te escuchamos. 2, 3, 7. 2, 3, 7. Ah, pues que Manolo, es que Adra tiene que compartir ahí la pantalla. Oh, my God. Adra, no te escuchamos, man. A ver, acá les muestro rápido el documento a la bandita. Que vean. Oh, claro que yes. Yes, 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 yes. Ahí están, muchachos. 2, 37 participantes. Vamos a hacer el cambio. Anor lo avienta. Avienta un número de tu ronco pecho. Mira, te va a aventar. Dame el 200. Doscientos veinticuatro. Doscientos veinticuatro corresponde a... Esa no es ganador. Cader. Esa nada, nada. Cader, ahí para que lo vean. Cader, ahí, 32. Un saludo a Cader. Toda esta idea puedes participar. Nada más estamos aquí calando, mostrándole a la bandita. Que todo funciona chingón. Chingón, chingón, chingón. De manera legal. Legal. Saluda. Cumbala, cumbala. Ahí está. Entonces, este... Cumbala, cumbala. Cumbaquín, bam, bam. Y cantando las rolas de Celia Cruz. Luz. Roja. Es la luz. La luz. Si quieres, si quieres. Luz de neón. Tú primero, tú primero. Si quieres, saca uno. Saca uno, hijo. Luz. Roja. Roja es la luz. A ver. ¿Cuántos pines? Espérate, espérate. No, son 237, ¿no, Adro? 237. Ah, acómodale ahí, 237. Acómodale, acómodale ahí. 237 es el número máximo. Decimales. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. 18 es el primero. El primer perdedor. 18. No ganó. Nuestro perdedor fue en el número 18. Es Chai Juan. Chai Juan. Juan Carlos Fernández. Juan. Un abrazo. Juan, arroba Chai Juan. No se lleva un Nintendo Switch Lite y un booster. No, se lo va. Lo sentimos, lo sentimos. Muchas gracias por entrar. Bueno, buen número para jugar fútbol el 18. Por favor. Es habilidoso. Así es. Por favor. Venga, Adro, saca tú el segundo. Oye, estamos también erroreados. José. Ahí les va. No, acá está bien, acá está bien. Sí, sí, está bien. Ah, bueno. Ahí les va, eh. Sí, a ver, a ver. Ahí está el cero a 237. Y le voy a picar en este momento. Tres. Bájale, bájate por los chestos. Uno. No se ve el brillo. Dale, bájate todo, pinche, celular. No se ve el brillo. Ahí está el 174. Con publicidad abajo. El 174, muy cacos. El 174 es Kikín. Kikín Fonseca. No mames, Kikín Fonseca participó. Kikín, guión bajo, S.A. Sergio Andrés. Sergio Andrés Gómez. Gracias, gracias por... Ahí te va, ahí te va el perdedor. Rápido, rápido, rápido. Espérame, güey, güey. A ver, a ver. Quién más pierde, quién más va a perder. Déjame, déjame, déjame. No veo, no veo, no veo. Ahí está, ahí ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. El tercer perdedor. Ahí va el dedo. ¡Ah! 237. 237. El último, ¿eh? A ver, el 237 es... ¿Quién fue el último en llegar a la fiesta recta? El último. Paco. Jerte. Paco Enchi. Es jime especial, arroba Paco Enchi. Gracias por participar. Y, Paquito. Ocho bien. Primo de Jerte, primo de Jerte. Primo de Jerte. Primo de Jerte. Primo de Jerte. Primo de Jerte lindo. Primo hermano de Jerte lindo. Va el cuarto, va el cuarto, Adro. Vas el cuarto. A ver, cuarto de Jerte. Chumánolo. Ahí les va, muchachos. Ahí está el 174 que se había quedado. 3, 2, 1. ¿Cintos cuántas? El 2, 20. Y parece loción de Carolina Herrera. Carolina Herrera, Carolina Herrera. Saludos. El 2, 20 es Mario. Ahí está. Mario BFX. Ok, le mando saludos a Carolina Herrera. ¿Verdad que es prima de Piojo? Mario BFX no se llevó. Gracias, Mario Figueroa. Sí se aparecen, sí se aparecen. Un saludo. Y finalmente, pues, vamos al otro. Ahí viene el bueno. Va el último, va el último. Ahí va el bueno. Tú dices cuando ya podamos, Adro. Ya, ya, ya. Cuando gusten, cuando gustéis. Unas palabras, tierra. Es el último. Es el último premio de Five Years Celebration. Acuérdense, es un Nintendo Switch. Tienen las palabras bonitas de lo que fue. No, oye, pues, muchas gracias a todos los que participaron, los que estuvieron aquí con nosotros. O sea, no se acaba Five Years. Todavía quedan unos días. Ah, pues, culmina en E3. Culmina en E3. Acuérdense que también se llevan un booster. Y se llevan un booster. Yo, Nintendo Switch Lite. Ahí gracias a todos los que participaron. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Boost, que nos estuvo ahí apoyando. Seguramente algunos de ustedes vieron que Boost estuvo compartiendo sus fotos, sus tweets. Ahí retuiteando. Toda la onda. También ahí, pues, más de, podríamos decir que acumulados. O sea, sumando los de las cuatro semanas son alrededor de 1,500 participantes, Adro. Más o menos por ahí. 1,200. Casi 2,000, tierra. Como 2,000. Porque fueron 800, 700, 1,500. Fueron ahorita 230. Como 2,000. Como 2,000 participantes los que estuvieron aquí para ganarse. Que el Xbox, que el Play 5, que el Switch. Tuvimos más gente participando que los votos de Alfredo. Bueno, pues, pues, este... Así es de esto. Hay todos los que estuvieron ahí que les llegaron que playeras, güey. Este, regalos de Boost. Siguen llegando vasos, siguen llegando playeras de Boost. Hongo culero de Battle. Hongo culero. También hay termos de Boost. Hay termos de Boost. Por ahí también hubo que destapadores, pines. Este... ¿Qué más hubo, Manolito? Playeras de Boost. Playeras. Algunos todavía alcanzaron libreta de Boost. Libretita de Boost. Entonces, gracias ahí a todos los que estuvieron participando. Una vibre. Gracias. Hasta gorra. Hasta gorra. Ahí que fueron y se compraron sus Boost. Ahí también, pues, este último, pues, es un colorcillo ahí. Pues, no es de Boost exactamente, pero es el nuevo. Y, pues, era el último regalito que se iba a ir. Ahí ya el Xbox ya está con Pirrus Lepe. Modelo Marcio. Modelo Marcio. El Switch estuvo ahí con Osohars. En esta semana, por ahí, el PlayStation 5 se lo estaremos entregando. Llegando al ganador. Y este Switch, pues, a ver a dónde se va, ¿no? O sea, a ver. Exactamente. A ver, teoría. Se queda sur, norte, occidente. Yo creo que se va como... A la ciudad de playa. Tlaxcala, Tlaxcala. A Tlaxcala. A qué exacto. Ahí me suena que se va a Costa Dinov. Yo digo que se queda en la CDMX. Yo digo que termina en Tlaquepaque, Jalisco. Ojalá y termina ahí este, por ahí, de guayabitos en Nayarit. Oh, guayabos. Saludos a guayabitos. Ha salido a salir guaba. Con esos llega a Chihuahua o Monclova. Chihuahua. Chihuahua. A Vida Tijuana. Igual y a Tijuana. Igual. Tijuana. Jana, Tijuana. Tijuana. Pues no sé, acuérdense, si ahorita Asher saca un número que ya haya salido de los otros cuatro, saca uno más. Y te repito. Venga, venga. Échate el redoble. A ver. Espérame, espérame, es que me tengo que rascar. Rascate, rascate, rascate. Aquí el que se hace aquí es la costilla. El seno, el seno. Rascate, rascate, rascate. Espérame, espérame. Rascate, 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 rascate. Mamá. La cámara, la cámara, la cámara, la cámara, la cámara. ¡Oh, 124! ¡124! ¡124! ¿Cuántas? 124 corresponde a Armin. ¿Van Duren? Eduardo Bautista, Armin van 10. Armin van 10. Yo quiero ganar un Nintendo Switch Lite y un booster. Si lo tiene esta, pues ya ganó. Saludos, Armin. Five years, prueba tu poder. Buzz Power. Bravo. A la foto donde estamos todos así. Eduardo Bautista. ¡Good job! Clap, 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 clap. ¡Felicidades! ¡Qué bien las paces! Un Switch Lite y un booster, ¿dónde? Mira, participó en todas, ¿eh? En las anteriores. Estás por acá, mi estimado, estás en el chat. Eduardo Bautista. Estás en el chat. Ah, si no está en el chat, no gana, ¿eh? Algo así. No, no, si gana. Qué bien la pases. Imagínate, no está aquí, Orisa. Dices, órale. Y de repente abre Twitter y te una notificación de, güey, ganaste. ¡No! ¡No a poco! ¡No! 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 Muchas felicidades. Si estás por acá, echanos un mensaje. ¡Felicidades, maese! Ahí en el chat. Echanos, echanos. Echanos, por favor. A ver, ¿de dónde es? Exactamente, y ahorita mismo. Dice acá en Twitter, ¿no? Decías Eduardo Bautista. ¡Good job! Good job, muchachos. ¡Good job! Mira, y veo que en mi cumpleaños me felicitó. Ah, tira, a ver si te quieres, güey. Por eso ganó de seguro. Tener mucha categoría. Tener mucha categoría. Le gusta Franco de Vista. Le gusta Franco de Vista. Le gusta Manolo. Franco de Televista. Franco de Pies Vista. Franco de Pies Vista. Felicidades, se lo llevó. No sabía que era por él lo de Vista, fíjate. Lo de el Pies Vista es en honor a Franco de Vista. No lo sabía eso. No lo sabía. Manolo, hoy Manolo está este... Lo que todo aprende, lo que uno aprende. Anda, desate, ire. Anda, un leash Manolo. Anda, un leash Manolo. Ese es... Y para E3 bien serio, ¿no? Eh, en E3 va a estar bien serio. Mulo, Mulo en E3, que se llama. Mulo en E3. Estamos viendo acá. Lo de VG presenta, Mulo en E3. Mulo en E3. E3. Mira aquí las ventas. Las ventas de consolas. Las ventas de consolas. No, ya. Ya no hay noticias. Está bien puteado el día, güey. ¿Cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el dólar siempre? Ya casi, ya casi. Ya somos Mexisuela, ¿ya? Hay cambios ahí. Venezuela del norte ya somos. No decían que iba a estar a 35, chingado. Pues yo, pues yo. No, ya vamos a ser de Venezuela del norte. Estamos esperando el 35. Ya esto es comunismo. Comunismo de Switch Lite, perro. Que si van a anunciar el Franco Pies Vita en E3. Claro. El Franco Pies Vita. Ahí está, mira. Se lleva su Nintendo Switch Lite. Felicidades. Qué bonito está. Saludos. Oye, ¿y es mate ese Lite? Sí, ¿no? Es como... Sí, es matecito. Está bien bonito, güey. Chingo. Está bien bonito ese color. César Bono. Sí, me recuerda al Gamecube. ¿Te acuerdas de tu compadre? Es como medio Gamecube. Es color Gamecube. Y también en persona está medio Gameboy. Gameboy Advance. Gameboy Advance. Está medio Advance. Está bien bonito. Muchas felicidades. Congrats. ¡Felicidades! ¿Qué? Que lo enseñe, que lo enseñe. No, no, no. Lo fui a ver porque sí quiero uno. Está muy bonito. Ay, qué pobre. Es que en algunas tiendas... Ay, qué joder. No, no. Quiero un amarillito, tierra. Cómprame un amarillo. Está sellado. Sí, Gaona. Sí, qué. Este, lo vemos, lo vemos, Manolito. Lo vemos. Sí, perreterías, Gaona. De hoy en ocho. De hoy en ocho. De hoy en ocho. Oye, abue, me compras tal más. De hoy en ocho. De hoy en ocho hay pan, literal, eh. De hoy en ocho hay pan. Un pan de ocho. Un pan de ocho. Por acá. Tenemos superchats. Ese, Manolo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quédate. Quédate, Manolo. Y no lo está. Aparte no está haciendo su risa falsa. Es su risa de verdad. No, es la falsa. Es la falsa P3. La falsa P3. Esa es risa normal. Esa es falsa. Esa es falsa. Ah, no, pues ya. Ya, confundidísimo. Esa es falsa, esa es falsa. Esa es falsa. Esa es falsa. Santinarle al pinche, Manolo, güey. No hay mucho. Pero que una vez una chica con la que salió un tiempo ya me dejó de hablar porque le dije que puedo fingir la risa. Neta. Yo, pues sí. Digo, no es que lo haga, pero puedo y ya me jodé hablar. Por creepy, por creepy. Nunca iba a saber cuándo. Pero, por sincero, me dejó de hablar. Sí. Oye, Adro, ya le escribiste el ganador. En este preciso momento, en eso estoy, mi estimado micro. Mi estimado micro. ¿Te acuerdas? Soy el ganador. Te llega a tener una dotación bien bonita de la show. Sí, pero si de aquí al viernes no contesta, este... Se hace la próxima. Gana Manolo. Le ponemos un sticker de los Lakers a tu switch. Dice por acá. No, hacemos de nuevo. El Mazatlán FC le ponemos una calca. Hacemos otros cinco números para que quede. Dice por acá el buen Luiso Uribe. Dice, Adro. ¿Qué hubo? Adro, mojito, with lime, su hermosa, piña colara. Salió el nuevo video de las Twice, y es la línea de Momo. Piña colara. No mames. Momo, te amo. Si algún día ves esto. Te emocionó más que tres, güey. Te emocionó más que tres. Te emocionó más que tres, güey. No mames. Ya se acabó, E3. Dice, Luis G y G. Dice, sea lo que anuncien, espero valga la pena. Ojalá, ojalá sea lo que anuncien. Va a ser chido, va a ser chido. E3. Y aparte van a estar los chistes buenos de Manolo ahí. Dice, Diego BUBU HH. Dice, Mucucucs. Dice, ¿qué dicen? ¿PlayStation 4 o YOLO Play 5? Pues ya, YOLO. No, pues dale al 5 ya. Aplícala a Lex, aplícala a Lex. Que se compró su Play 5 y dijo, ya, órale. Ah, ya tiene, ¿verdad? Sí, es cierto. El puro billig. Sí, por acá, Checo. Checo Rodríguez o Checo Rudz. Dice, Asher, ¿está a punto de entrevistar a Kojima? Sí. Según yo, sí, güey. Al contrario. Sí, güey. Por eso estoy aquí. Para coger los maletines, güey. Aquí está. Señor Kojima, ¿no quieres sumarse a saludar? Agárale la pierna. A los muchachos. Se chivean. Ándale, ándale, Kojima. Ándale. No, que no, güey. Que no, güey. Ofrecerle un sushi. Gusta un, este... Ofrecerle un sushi. Gusta un California. Gusta un teléfono. Es nomado. Empanizadito, empanizado. Empanizado lo gusta, señor. No, con arrachera. Uno de arrachera, uno de arrachera. Un rollo de pasto. Saludos a Diego Kojima. Saluda. Me sorprendió. Dice por acá, Higayami12. Nos manda 50 varotes y dice, hola Mux, ¿cómo ven la nueva temporada de Fortnite? O eso les vale. Pues ya la comentamos ahí. Eso lo platicamos aquí. Dice, por cierto, les recomiendo Tropical Forever y su rola de los ovnis. Saludos. Está chido Tropical. Ahí tiene rola nueva. Sí, claro, que lo conocemos desde hace mucho. Tiene rola nueva ahí con la Tesorito. Y todo. Creo que de las últimas chambas de Johnny Laboriel en cuestiones musicales fue con ellos, güey. Sí, fue con Tropical Forever. Fue con Tropical Forever. Tipazo Laboriel, tipazo. Ahí el cano y ¿cómo se llama el otro brother? Se me olvidó. Pero es buen pedo esos vatos. Dice Carlos González. Dice, mira, Carlos González nos manda 69 varos. Y dice, ¿qué perro? Ya me llegó mi PlayStation 5 con el mítico hongo de Battleborn. Gracias a tu tierra y a los muchachos. ¡Ey, chongana! Oye, esa de PlayStation 5 ya valió madre. Pronto les resurto porque les encanta. Entonces, pues cuando algo les encanta, pues les damos. ¡Órale! ¡Órale! Sí, claro. Un saludo aquí de Roll05. Gracias, Roll05. Saludos. El buen Tessy Fonte López dice, A Manolo lo que pida, cómprale su Switch tierra. Amarillito. ¿No amarillo? Y mira, este ya se lo paso a mi hermano. Dale uno, dale uno. ¡Órale! Ah, no, pero es que el Lite... No vas a poder conectarle a la tele, pero... No, el Lite no lo puedes conectar a la tele. Lo que estábamos viendo, los... Te puedo conseguir Joycon amarillo, Manolo. ¡Más! Algo de la América. No, vimos los de... Los de Fortnite, los que traen ahí en Panamí. Platanito está... Platanito Show está bonito. Está chido, ¿eh? Está bonito. Ahí es amarillito. Pare bien. Hay uno amarillito y uno azul, pero... Para que sean desde el ave. Naranja, güey. Yo tengo esta combinación. Yo lo tengo así. Y ahí está Pelo en el reflejo. Mira, hay Pelo. Ah, Pelo. Pelo. Dice por acá el buen... El cambio. Diego Chi. Oye, no me mandó mensaje Diego Chi, pero manda 50 pesotes. Saludos, Diego Chi. Saludos, Diego. Saludos, Diego. Luego por acá, Arcade 2049, manda un... Qué alegría cuando me dijeron... Vamos a la casa del Señor. ¿Cuál fue la que cantabas en Japón? Ya está pisando nuestros pies. Vamos a la... Su umbral es Jerusalén. ¿También? No sé si... Su lumbar es Jerusalén. ¿Y cuál es la del...? Está público esa. Esa la cantamos. Esa la de... ¿En dónde fue que era? Cuando me dijeron, la cantamos afuera de Pink's con Memo Yerbas y Chucho. Sí. Y hay otra story. Hay una story donde cantamos... Vamos a la casa de... A la casa... No, no, no. Esa no está, creo. Hay una que sí. Esa no está. No, no está. No está. Esa no está. No, esa es la clásica. Esa es la del cuarto de ya sabes quién. Esa no está. Pero bueno. Ah, mira, dice acá... Diego Chia, mira, ya mandó un mensaje. Dice... Hola, ¿qué tal? Gracias por mostrar mi dibujo la otra semana. Estoy dándole a un dibujo de Panto Folkin. Cuando la termine, se las envío besos donde quieran. Internet superior. Gracias. Ahí dijimos. Y ya se me acabaron los superchats, güey. Por mensaje, güey. Se acabaron, güey. Gracias, bandita. Oye, pues un gustazo ahí a todos los que participaron por un Nintendo Switch Lite. Saludos a todos. ¿Qué le dicen a este color? Azul. ¿Azul? ¿Lo dicen como blue? Pero está moradito. Está moradito. Está esa cara púrpura. Sí. Es como púrpurina. Los ríos de color púrpura. ¡Ah, púrpura! Púrpura. Y su gusto. Las guerras del púrpura en la humanidad fueron algo. Ándale. Es buena historia. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer? En bro de history. Oye, ando ahorita muy fan de Otogi, ¿eh? De comprar ramen ese de bolsita y me lo amo. ¿Tanchito? Pero no es para diario, tierra, no mames. Pero un día, la semana está bien. O sea, en la noche. Otogi de Xbox. Cuádate que hay mucho ramen y te vas a poner bien más ramen. Más ramen. Ah, no, no. Los japoneses lo comen un chingo y no son... No, pero sí, sí. No un chingo, pero sí. Tiene muchas calorías el ramen. Tiene mucha caloría y también hay... O tal vez un... De hecho, ¿sabes por qué lo inventaron, no? Para la guerra. Para la guerra, güey. Entonces, el ramen era el pedo de que... Ah, pues no vas a comer todo el día. Chingate todo lo que puedas en una comida, güey. Para que aguantes todo el día. Ah, pues entonces cuando Luis Guerra va a Japón le dan gratis, ¿no? Sí. El ramen no paga. Él no paga nada. Y si era... Sí, sí, ya vayas. Ya estás de mente. Ya estás de mente, mando. Sí, sí, ya vayas. Y Manolo ya... Y si era hacer un peda... Ya, denle un ramen que se vaya al señor. Estás de mente, Manolo, güey. Estás muy de mente, Manolo, güey, güey. La idea es que comí ramen ya nomás puntualizando en este tramo final, en la recta final. Hace como un mes. Comí ramen y como que el caldito y todo, híjole. No me hizo daño, pero sí me hizo ir rápido al baño. Pues ya lo que me tragué tal vez. Sabroso. Pero qué rico es, güey. Sí, no, Rich. Yo soy un fan del ramen. Sí, yo también. Las rodajas de puercito. Un ramencito puede ser, ¿eh? ¿Qué es esa madre que se hace como el garigol rosita? Naruto. Es pescado. Es el Naruto. Es el chicha. Es un pastel de pescado. Es un pastel de pescado. Es un pastel de pescado. Eso menos. Nunca lo supe, nunca lo supe. Ya lo sé. O sea, Manolo me estuneó, güey. Es que no sabía qué era eso. Hoy me dejó muy estuneado. Oye, pues, un gusto. Chequen también ahí el video de Mejores Momentos Volumen 2 que se estrenó el fin de semana. Estuvo ahí. Sí, señor. Está ahí disponible. ¿Se sintieron viejos? Hay unas cosas. O sea, por ejemplo, nos dejaron comentarios de, nos dejaron comentarios de, les faltó tal. Y hablaba yo con Adro de, güey, hay momentos de los que. Ni nosotros nos acordamos, güey. Pues, 47 minutos y faltó. Sí, de repente nos dijo. Hay momentos que desearon. Hay uno que nos dijeron de un gameplay. ¿Cuál fue Adro? ¿De Asher? ¿De qué? Faltó el, ándale Asher. No te dilates. Genuinamente, güey. Pero no me acuerdo en qué gameplay, así mi cerebro no me acuerdo en qué gameplay es. También me acuerdo de algunos momentos. Era en uno de, era en uno de Navidad, ¿no? Creo que sí. Pero ¿cuál, güey? Y es que sí hay cosas que salen de nuestro cerebro muy rápido, güey. Ándale Asher, no te dilates. No, mira, sabiendo esto, yo creo que ya desde hoy hay que empezar a recopilar otra vez momentos para el próximo año. Ya sé. Dice por acá, un tal Iván nos mandó un último superchat y dice, si les encargaran el remake Mexa de Rápido y Furioso, ¿a quién pondrían de Toretto? Yo a Perro Bermúdez y lo haría más joven con CGI. Saludos, Mux. Mami, qué avanza. Perro joven. Perro joven. Ah, pues yo creo que quedaría un Sebastián Rulli pelón, ¿no? Bueno, no, no es moral. Un Latin Lover, yo pondría Latin Lover pelón. No, el papá de Manuel Andeta. Pero Latin Lover. El Manuel Andeta, Manuel Andeta. Oh, Manuel Andeta, claro. Claro. Manuel Andeta tiene nombre de que es dueño de un... Para Casasola, pones a Casasola. Casasola. Ay, Casasola, güey. No, el altote este güero que hablabas el otro día de él, que decías que le dio un putazo ahí a alguien. ¿Yañez? ¿Sendel? Sendel. Ah, Sendel. Sendel sería un gran villano de Rapo y Furio. ¿Qué podría salir Sendel ahí? Está muy avanzada esa pregunta. Rápido y Furia Musical. F9, F9. Con la chicuela, con la chicuela de banda Max. ¿Ya de qué trata F9, tierra? Ya va a salir, pues, ya hay voladores, coches con imanes. Y revivió. No mames, el coche ese que se columpia así por los cerros, güey. El que se columpia. Pero dicen, güey. El Toretto le traba como una liana, no sé qué puede ser. Dicen que en cuestión de entretenimiento over the top, dicen que está chingoncísima. Sí, no me imagino. Luego había unas reseñas así como, el cine, no sé qué. Y dices, güey, pues no está hecha para hacer cine de arte, güey. Obviamente no. Al contrario, yo creo que el cine, el cine en lo general está hecho para Rápido y Furioso. Es un gran evento para ver en los comerciales. ¿Para qué va uno al cine? O sea, la neta, también vas a entretenerte, sea bueno o sea malo lo que estás viendo. Y a veces unas pelis, por lo que te ofrecen, es ese pedo espectacular, ¿no? Sí, pues para eso está hecho. Pero sale, ¿qué? Veintitantos de junio, creo que sale. A finales, ¿no? Saludos. A 24, ¿no? El cumpleaños de Messi, el 24. Saludos. ¿Cuántos cumple, Manuel? ¿Qué trae, cabrón, güey? ¿Qué trae, güey? ¿Cuántos cumple, Manuel? Messi cumple 34. Sí, porque el bicho tiene 36, ¿no? Es que ahí te va porque el mame, porque el lunes que me tocó News había un chingo de notas que están 24 de junio. Y las tuvo diciendo. Ah, güey, va a ser cumpleaños de Messi ese día. Que ya de ahí viene. Oye, Manuelito, gracias. Gracias. Un gusto. Buen día. Buenas noches. Es un adelanto de Manolo, de lo recargado que va a estar para... A partir del sábado, no, a partir del sábado, buenos chistes, a partir del sábado. Ah, el sábado. Hey, hey, dice... Gracias por haber estado con nosotros. Polky, Polky no dice nada allá. Nos vemos, muchachos. Trabado, ¿eh? Espérense. Sí. Una gran cobertura. Gran cobertura para E3. Polky, Polky. Hombre de Año. Agro, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Oye, y un saludo. Ya me contestó por acá Eduardo Bautista. Felicidades, Eduardo Bautista. ¿Y dónde eres? Felicidades. Un Nintendo Switch Lite se va hasta Monterrey, Nuevo León. Ah, era Monterrey. Monterrey, bueno. Y yo que híjole, pues bueno. Híjole, mano. Ahora sí que ponte nuevo, ponte nuevo. Nos quieren mucho por allá. Sí. Por acá dicen que no leí... Dicen que no leí un superchato. ¿Cuál? ¿Cuál le faltó? ¿Cuál le faltó? ¿Le faltó ahí o qué? No sé. El de cuál, güey. Ah, que AMLO le pide permiso a Ricky para tomar caguama. Sí, lo vimos hace rato. Lo vimos en la mañana. Sí, es que no se vaya a ofender, ¿verdad? Porque, sí. Ricky. Ricky. Candallín. Oye, por acá está también este... Ricky. Y voltea a ver a los demás. Ya lo habíamos visto, mano. Y va viéndose con un encendedor la caguama. Ricky. Con un encendedor, güey. Ah, creo que ni toma el viejo. Creo que ni... Es quitándolo pasar por un pasillo. Ricky. Ricky. Entra al baño todavía, Ricky. 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 ¿Y luego ya estás así dormido? ¿Estás así? ¿Nadie dos puntos? Ricky. ¡Oh, mabe! De gang, güey. De gang, güey. De gang. Está hasta así en la pendeja, así. De gang. A ver, gato. A ver, lo que haces aquí en mi cuarto. Que si el viernes va a haber sorteo de algo... No, ya. Ya no hay premios. Ya no hay premios. Ya no hay. Pero... Pero hay diversión. Yo les puedo decir... Ya lo veas, night, güey. Ya no hay premios, güey. No, no, no. Te va a decir... El sábado... Guiño, guiño. El sábado... No vale la pena ver night, güey. El sábado hay algo. Pero... Nomás voy a decir eso. También hay chingo de regalos. Hay más show. El sábado hay algo, pero no hay... Es más, los cuatro que están aquí conmigo ni saben de lo que estoy hablando. Solo yo. Sí, no tengo idea de qué está hablando este weón. Yo lo invento. Acostúmbrense a consumir sin beneficio extra. Ahí está. Asher, gracias por haber estado aquí con nosotros. Para frases de Asher. A la vez. No, pues la diversión es un beneficio, güey. Lo sé, es un beneficio. Diversión, diversión. Diversión, diversión. Diversión. Diversión, diversión. Diversión, diversión. Saludos a Sammy. Vámonos, muchachos. Cuídense. Oigan, disponible este podcast pronto en audio. Nada más en todas las plataformas. Hasta después, mientras los Patreons sigan arriba, va a seguir arriba. Sí, no, no. Sí, sí, sí. Cuídense todos, muchachos. Así con la punta del pie, güey. Así. Si no, no. Vayan a la shock. Cuídense mucho. Cuídense. Condicionando las dinámicas. Ya saben que es pura guasa, pura guasa. Oye, un saludo. Oye, el viernes inicia la euro. De Laura. Gracias por todas las dinámicas. Gracias, Laura. Oye, Laura, gracias. Laura siempre está aquí presente en el chat y en todos lados. Cuídate, Laura. ¿Te apellida Pico? No sé. ¿Te apellida no estás? Laura Boku no Pico. Laura Popó, Popó te pico. ¿Laura Boku no Pico? Cuídense. A comer, a comer. A ver, Laura.